La Guardia Civil cree que es un caso de alto riesgo, está intensificando la búsqueda de Marta. Una joven que lleva desaparecida desde el pasado 7 de noviembre. Había quedado con un chico a través de una aplicación de contactos. Marta había quedado con un hombre a través de las redes sociales el pasado 7 de noviembre y desde ese día se desconoce su paradero. El mide 1,65. Está desaparecida desde el pasado 7 de noviembre cuando quedó supuestamente con un hombre. Marta, que era una chiquilla que era muy alegre, le gustaba mucho vivir la vida intensamente. Tenía muchos amigos. Era una chiquilla que yo siempre decía que yo no, o sea, todo el mundo sus amigos, que ella era una chica que era luz, porque donde entraba es que era atrás, transmitía algo, transmitía de verdad paz, ese, ese. Era intensa, pero a la vez era muy pacífica. Y tenía muchos amigos, muchos amigos. Y realmente me he dado cuenta de todos los amigos que tenía cuando realmente Marta no se. con nosotros, porque han sido llamadas, gente a través del Facebook, que conocían a Marta, de todos los países, o sea, de verdad, era muy querida. Marta, cuando sucede todo, tiene 25 años, Marte era una niña que vivía independiente, vivía en Valencia, ciudad. Ella siempre ha trabajado en hostelería y bueno, pues un día yo, aunque ella tenía 25 años y vivía independiente, pero yo siempre soy una madre y soy demasiado protectora y siempre nos ha gustado porque yo con mi hija tenía mucho vínculo, ¿vale? Y yo siempre estaba muy pendiente de ella. Hablábamos al día, tanto lo necesitaba yo como lo necesitaba ella. Hablábamos mucho al día por WhatsApp, eran, vamos, cientos al día y como mínimo hablábamos de dos a tres veces al día por teléfono. Entonces, bueno, ella, entre ella y yo propusimos montar un negocio, un negocio de estética, de uñas, porque Marta era una niña que siempre iba involuta, siempre salía a la calle perfecta, maquillada, arreglada. O sea, ella era, siempre iba muy, muy arreglada. Entonces, a ella todo ese tema, le gustaba mucho el tema de estética. Y dijimos de, bueno, de montar entre las dos, aunque yo trabajo, bueno, o trabajaba, porque sigo de baja, pues, el montar el centro entre las dos. Bueno, pues, todo ocurre así. Estuvimos mirándolos, locales, en Valencia ciudad, en pueblos. Y, bueno, pues, nos decidimos por un pueblo de Valencia, en Puzol, que ya teníamos el local. Fuimos a verlo, estuvo, estaba muy bien. Y, bueno, pues, ya teníamos el contrato para firmarlo el jueves, que era el día 7 de noviembre. Bueno, pues, yo estoy en casa, en casa, y yo dormía. Y a las dos y media de la mañana, mi hija me mandó un WhatsApp diciéndome, mamá, no voy a poder ir mañana, he quedado con un chico y ya te aviso. Por supuesto, bueno, yo, cuando me levanto, veo el WhatsApp, veo que su última conexión era en las 6 de la mañana. Me molestó el que ella no viniera, por supuesto. Pero dije, a las 6 de la mañana, digo, no la voy a llamar, porque no me va a coger el teléfono porque estará durmiendo. Eso es lo que yo, pues, pensaba, ¿no? Total, que yo le mandé un WhatsApp, no le entraba el WhatsApp y luego la llamó. Y tampoco me cogería, o sea, me daba el teléfono como si estuviera apagado fuera de cobertura. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde o envíe un SMS que el destinatario recibirá en cuanto esté disponible. Ya al mediodía, bastada entradas, pues, después de comer o así, volví a mandar WhatsApp, los mensajes no le entraban, volví a llamarla y el teléfono continuaba igual. Me daba apagado fuera de cobertura. Yo estaba enfadada, nunca pensé que le podía haber pasado algo, sino que, bueno, pues, se habrá ido de fiesta y estará durmiendo, no sé. O eso quería yo pensar, ¿no? O sea, ya por la tarde tampoco me daba señales de vida, me daban WhatsApps. O sea, yo pensé que, pues eso, que se había quedado sin batería, que había perdido el móvil porque, aparte de ser como todo era, era una persona muy despistada, o sea, muy despistada. Y, bueno, yo llego la noche, ya súper mal, intranquila, porque dije, bueno, es que aunque haya perdido el móvil, se lo puede pedir a otra persona, oye, déjame el móvil, que llame a mi madre, que, no sé, algo, ¿no? Es lo que yo quería. Pasé mala noche, no supe nada de mi hija, y yo al día siguiente, viendo que tampoco daba señales de vida, cogí, como yo entraba a trabajar por la tarde, por la mañana me voy a Valencia, me voy a su casa, veo que todo está en orden y que Marta no estaba allí. Yo empecé a ponerme nerviosa porque dije, esto no es normal en mi hija, y me tuve que ir a marchar porque yo entraba a trabajar al mediodía. Estando en el trabajo, empecé a encontrarme mal, empezó a darme como ansiedad, y como Marta me mandó su ubicación. Donde ella estaba, para que no me pusieran, para que ella supiera, me dijo, mamá, te mando la ubicación para que sepas dónde estoy, para que no te preocupes. Yo, a las 6 de la tarde, me tuve que salir del trabajo, y yo me fui en busca de mi hija. Pero, de verdad, yo, me dicen, ¿cómo fuiste sola? Porque yo no iba, yo no pensaba que me iba a encontrar lo que me iba a encontrar. Yo iba a decirle a mi hija, enciende el móvil, Marta, y dime que estás bien. Solamente pedía eso, no pedía otra cosa. Cuando yo llego allí, aquella casa, aquel pueblo que yo no sabía ni dónde estaba, porque no lo había, aunque es un pueblo de Valencia, nunca lo había oído hablar de él. Llegó a aquella zona donde estaba esa vivienda, veo que era una calle así, un poco, que tenía así como una puesta muy pendiente, muy pronunciada, donde era una calle muy estrecha, donde eran todo calles, plantas bajas, no habían fincas, y paro donde el coche me daba la ubicación. Veo luz dentro de la casa y dije, pues está ahí, por lo menos, y ya me tranquilicé un poco, porque al ver luz me tranquilicé. Pero llamo a la puerta y no me abría nadie. Veo a unos chicos que están allí fuera arreglando un coche, le pregunto que si sabían quién vivían ahí. Me dice que era, bueno, que habían visto alguna que otra vez un chico, pero que bueno, que no tenían relación con él, que no era un chico que se hacía con la vecindad. Y yo a todo eso volví a llamar, nadie me abría la puerta. Y yo me bajo un poquito más hacia abajo y veo a un señor mayor y le pregunto por mi hija si sabía. Digo, mira, mi hija, no sé nada de ella. Mi hija me mandó antes de ayer un WhatsApp de madrugada y me dijo que estaba aquí. Me mandó a la ubicación y me da esa casa. Y ese señor me dice, uy, pues ahí vive el hijo de unos señores mayores. Y me dice, pero los señores mayores ahora viven en un chalet, el chico vive ahí. Y en ese momento abren la puerta. Y este señor, cuando vio a ese chico, dijo, uy, pues ese no es el hijo. No, no, este chico no es el que te digo yo. A este chico no lo he visto nunca. Entonces, como yo al señor ya sabía que yo le dije que no sabía nada de mi hija antes de ayer, el señor se vino conmigo hacia este chico, hacia la puerta. Y este chico, cuando me vio aparecer, yo lo vi un chico normal, un chico corriente, no me causó mala sensación. Y le pregunté por mi hija y me dijo que él no conocía ninguna Marta. Claro, yo me quedé un poco sorprendida. Le dije, tú no conoces a Marta, Marta Calvo. Y me dice, no, no sé quién es. Entonces, este señor estaba un poco nervioso. Este señor que estaba conmigo porque dijo, uy, aquí pasa algo. No es normal, o sea. Entonces, este señor, el Jorge Ignacio Palma, a mí no me miraba fijamente. No, él siempre miraba al señor. Él a mí no quería mirarme. Yo le preguntaba que sí. Digo, pero Marta, ¿no había quedado contigo? No, 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 yo no conozco nada. De hecho, yo vengo ahora de trabajar. Y iba a ducharme, he sentido la puerta, me he vuelto a vestir y he bajado a ver quién era. Dice, pero no, yo no, yo vengo de trabajar. Él me dijo, bueno, y si no te lo crees, él me invitó a pasar a su casa. Yo le dije, hombre, no, no voy a pasar. Si tú me dices que Marta no está, yo me fío de ti. Digo, pero me es raro porque mi hija siempre me dice dónde está. Mi hija no miente. Y entonces yo le dije a él, pues bueno, pues no tengo otra que voy a denunciar. Porque yo pensaba que mi hija estaba aquí y si tú me dices que Marta no está, tengo que poner una denuncia. Él se quedó así un poco cortado y callado y me dijo, pues, me dijo, sí, haz lo que usted tenga que hacer, hágalo. Yo, cuando nos fuimos de allí, él cerró la puerta y mi sensación fue como que yo tenía que volver a esa casa otra vez. Pero a la vez pensé, menudo marrón le he metido a este chico. Porque es como si, si es inocente y yo llego allí y le digo, mi hija ha desaparecido y la ubicación me da tu casa. Claro, yo pensaba, digo, este chico pobre estará ahora como diciendo, yo te he dicho que mi hija está aquí, voy a denunciar. Claro, yo a la vez me sentía mal, pero era como si algo me hiciera volver hacia atrás. Pero dije, no, no voy a volver porque con qué cara voy allí y le digo, oye, no me fío de ti o yo sé que mi hija está aquí, no sé. El señor este se quedó muy preocupado y me dijo, pues, sí, ves a denunciar. Claro, yo voy a denunciar, eso era viernes y yo llego a mi casa. En vez de irme a la horaria civil, yo llego a mi casa, se lo comento a mi marido, porque yo sabía dónde estaba mi hija, pero nadie sabía dónde estaba yo. Ese fue el error, pero yo no dije nada, no por nada, sino porque yo pensaba que yo iba a decirle a mi hija que encendiera el móvil, que yo pensaba que no iba a ocurrir nada malo. Entonces ya, al día siguiente, como era sábado, y yo continuaba sin saber nada de mi hija, me fui con mi marido a poner la denuncia. Cuando llego allí, yo dije que venía a poner una denuncia porque mi hija había desaparecido y no sabía nada de ella, me dicen que qué edad tenía mi hija, si vivía conmigo, y le digo, no, mi hija tiene 25 años, digo, sí, es mayor de edad, no vive conmigo, pero yo sé que algo ha pasado. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque mi hija esto no lo ha hecho nunca. Digo, yo con mi hija hablo constantemente y son cientos de whatsapps diarios lo que nos escribimos. Digo, yo sé que aquí ha pasado algo. Y me dice, señora, es sábado, su hija es mayor de edad y no creo que su hija esté en el derecho de hablar con usted, pero así, ¿eh? Tantas veces al día y tantas. Y le dije, mire, si usted es padre, conocerá a sus hijos. Yo conozco a los míos. Y yo conozco a mi hija, vamos, como mi palma de mi mano. Aquí ha pasado algo. Y me dice, espérese al lunes y verá cómo su hija aparece. Y le dije, no, de aquí no me voy hasta que usted no me ponga una denuncia. Con muy malas ganas, la Policía Nacional me puso una denuncia que tenía siete líneas, no tenía más. Y con esa denuncia me fui a mi casa. Eso era sábado. Domingo continuaba sin saber nada de mi hija. Lunes continuaba sin saber nada de mi hija. Volví a Manuel y llamé otra vez a esa puerta y allí no había nadie. Fui con un amigo de mi hija y allí ya no había nadie. Una vecina de allí, que yo llamé a su puerta, me dio el teléfono de los caseros, de los dueños de la casa. Los llamé y vinieron los dos enseguida, dos chicos jóvenes, donde yo le dije que mi hija había estado ahí en esa casa, con el chico que vivía en esa casa. Empezaron a decirme que no, que no, que él era muy buen chico, que él era imposible que le hiciera daño a Marta. Le dije, mire, yo a este chico no lo conozco de nada. Yo sí que conozco a mi hija y yo sé que a mi hija algo le ha pasado. Que no, que me lo quitara de la cabeza y que cogí, me volví a ir a mi casa y al día siguiente llamé a la Guardia Civil y le dije, mi hija, nadie me dice nada de mi hija, ¿qué pasa con mi hija? Llamé al cuartel de la Guardia Civil, que es el que le corresponde a Manuel, que es Villanueva de Castellón, y hablé con el Guardia Civil y le dije, mi hija ha desaparecido. Y a mí nadie me dice nada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y me dice, ¿que su hija ha desaparecido? Y dije, sí. Digo, en el pueblo de Manuel. Y me dice, ¿cómo se llama su hija? Le digo, Marta Calvo Burón. Y me dice, un momentito, por favor. Entra en el correo, parece ser que es en el correo que hay donde están las personas desaparecidas, y me dice, ostras, ¿es verdad? Tengo un correo aquí que su hija ha desaparecido. Y dije, sí. Digo, ¿y usted no se había dado cuenta? No, no he entrado en el correo, no he visto, nadie me ha avisado. Y le dije, perfecto. A partir de ahí, enseguida vinieron aquí a mi casa. Bueno, a mi casa no. Vinieron dos guardias civiles de paisano. Y me hicieron una denuncia, como toca. Estuve desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Donde ahí empezamos a hablar, empecé a hablar, a contar todo, a hacerme todas las preguntas correspondientes. Y al día siguiente, esta guardia civil me dice, esto lo vamos a poner ya en homicidios porque esto a nosotros se nos va de las manos. A partir de ahí es cuando todo fluyó. Todo, ya empezaron a buscar a mi hija, empezaron a rastrear el móvil de este personaje. Y ya, bueno, pues todo fluyó. Yo ya estaba al tanto de todo. La guardia civil empezó a hablar conmigo, tuve que ir a declarar, tuve que ir a, bueno, pues todo. Poco después de la desaparición de Marta, yo recibo una comunicación por parte de la familia de Marisol Burón. Y me solicitan poder intervenir como psicólogo para poder ayudarle en este proceso absolutamente sufriente en el que, evidentemente, necesita un apoyo psicológico lo más inmediato posible para poder elaborar una situación altamente traumática. Entonces, a partir de ahí comenzamos un proceso psicoterapéutico a través del cual yo inicio mi labor como acompañante de Marisol para poder ayudarle a tomar conciencia de esta lamentable realidad y, en cierta forma, fortalecerla para poder afrontar todo lo que viene por delante. Un proceso muy duro en el que, evidentemente, no sabemos cuánto tiempo va a durar, en el que va a haber un juicio mediático y en el que ya va a necesitar tomar las riendas de la situación y lo que digo que fue un proceso altamente complicado de acompañamiento ante lo que es un denominado duelo imposible o duelo ambivo. A este individuo tardaron, o sea, son desde que yo fui, 21 días que él se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixente. El grupo de homicidios, tanto ellos como la UCO, ya llevaban una investigación hecha. Ya su móvil ya lo tenían rastreados, iban respirando sus pasos. Él sabía ya en qué momento, por dónde se movía. Y, bueno, él se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixente 21 días después, diciendo que él era la persona a la que estaban buscando. Esta persona dijo que venía, que había estado viviendo esos 21 días en casas abandonadas, por ahí. Cuando eso es incierto, esa persona vino afeitada, duchada, arreglada, perfumado, con un valor encima, en ropas y en relojes y en dinero, en un valor de 3.000 euros. Esa persona, a alguien le dio cobijo y hasta que no tuvo esa lección aprendida de todo lo que tenía que decir, no se presentó en el cuartel de la Guardia Civil. Ese es el tema. Él se plantea y dice, bueno, pues vale, aconsejado, y entonces se esconde. Él dice que está vagando por ahí como un pobre. Si tú llegaste con la camisa plancha al cuartel de la Guardia Civil, llegaste impecable. No me digas que has estado durmiendo en contenedores o en cajeros, porque es ofender a los hombres que duermen en cajeros y en contenedores. No me digas tú que llegaste impecable, que olías a colonia. Cuando llegó al puesto y dijo, señores, que creo que he tenido un pequeño accidente. Entonces, gracias a eso, al entrar en los ficheros, salió por Policía Nacional el incidente de Ruzafá. El Ruzafá, ya sabéis que él tiene relaciones con una, sale, está grabado. Y llegan a interrogarle, pero de aquella se libró. Si no llegamos a pillar lo de Marta Calvo, se libra de esa y de todas las anteriores, porque no hubiera salido su foto en ningún sitio y las otras no hubieran dicho, yo, si ese tío es el que casi me liquida con la coca. Bueno, pues nosotros llegamos al asunto porque el mismo día en que se entrega Palma, en el cuartel de la Guardia Civil, pues hablamos no con Marisol, no con la madre, sino con su hermana. Y bueno, pues llegamos, nos avisa de lo que ha pasado. Yo sabía, tenía constancia, porque yo ya conocía a Marisol, puesto que aquí en el despacho ya le habíamos llevado algunos temas, y nos avisan y vamos, mi compañero y yo, pues a Alcira, que era donde estaba este señor detenido. Y bueno, sabíamos de la desaparición de Marta, no sabíamos qué había pasado, porque en un principio se decreta secreto de sumario, y por tanto no sabíamos nada, no sabíamos lo que este señor había dicho, no sabíamos qué es lo que había manifestado, no sabíamos nada, simplemente que sabíamos que Marta había desaparecido, que le ubicaba su teléfono móvil en esa casa, y bueno, pues que este señor a los dos o tres días desaparece, y por tanto, bueno, pues era evidente que algo tenía que ver con el tema. Ese mismo día, recuerdo que era el día de la Constitución, porque era 6 de diciembre, y bueno, pues este señor entra en prisión preventiva, de donde no ha vuelto a salir desde entonces, más que para cuestiones judiciales. Gracias a que hubo una difusión a través de los medios, porque casi todas ellas habían denunciado, pero claro, como el personaje utilizaba el nombre falso, se hacía llamar de diferentes modos, y utilizaba teléfonos que no iban a su nombre, pues tenemos que casi todas las denuncias se habían archivado, porque no se había podido localizar al individuo que las había agredido, en este caso, agresión que llevaba al límite de una tentativa de asesinato, tal y como se confirmó en la sentencia, además de lo que era la agresión sexual, y el delito contra la salud pública. Estaban denunciados, pero sin poder identificarlos. Por la difusión en los medios, cuando ven el rostro del personaje en televisión, pues claro, dicen, este es el individuo que me había causado toda esta situación, y empiezan a acudir a la Guardia Civil. Y lo curioso, lo curioso es que ninguna de ellas había contactado, entre ellas no se habían contactado, y todas ellas ofrecen el mismo relato de hecho, el mismo modus operandi. Dicen, bueno, son ocho testimonios de mujeres, si se han puesto de acuerdo, pues es lógico que mantengan el mismo testimonio. Pero en este caso, lo que llamó la atención es que, estando el procedimiento en secreto, es decir, que no tiene acceso nadie, únicamente la Guardia Civil, y claro, por supuesto, el juez y el fiscal, a esa investigación, todas ellas, vamos, al 95% ofrecieron el mismo relato de hechos en cuanto al modus operandi de la agresión. Eso nos llamó la atención, y nos permitió llegar a un punto, o a una conexión de hechos con este individuo. Faltaba, pues, concretar si esas identidades falsas con esos teléfonos falsos correspondían a este individuo. Y efectivamente, porque ya estaba identificado el personaje, pero faltaba conectar la prueba. Es decir, respecto de la agresión de la agredida número uno, pues tenemos unos teléfonos de un individuo con un nombre de un individuo, unos whatsapps de conexión del individuo con la víctima. Pues, al final, la Guardia Civil y la policía pudo, a través de geolocalización, conectar el punto y, a través de los diferentes teléfonos, interrelacionarlos. Por eso te digo que la investigación fue importante y laboriosa y eficaz y efectiva. Bueno, pues que su declaración fue muy amplia. Fue en el cuartel de la Guardia Civil, evidentemente en presencia de su letrado, fue una declaración muy amplia, dando una serie de detalles muy concienzudos a la par que escabrosos. Entonces, él explica, bueno, pues que sí, que había estado con Marta, que habían quedado, que habían estado juntos esa noche y que, bueno, pues que ella había consumido mucha cocaína y que cuando se despierta se la encuentra fría, según sus palabras, y que entonces se asusta. Él vino diciendo que es verdad, que él estuvo con Marta, que tuvieron una noche de sexo y que se fueron a dormir y que el día siguiente, sobre el mediodía, él fue a tocar a mi hija y que mi hija estaba fría y que mi hija no se movía. Él se asustó, levantó la persiana y vio que mi hija estaba muerta. Entonces, pues él dijo que se asustó mucho, que él quería suicidarse. Es que esto es muy fuerte. Se asusta y decide descuartizarla y repartir sus restos por distintos contenedores. Bien, pues imaginaos esa explicación, sobre todo, tener que asumirla a la madre. Sí que es cierto que en los primeros días tratamos de que no viera la televisión, de que no escuchara noticias, tratamos de ocultarle esto tan... Pero bueno, finalmente es una mujer muy fuerte y bueno, ella se ha enfrentado a todo. Inicialmente, cuando yo era el que se enfrentaba a los medios de comunicación, Marisol estaba absolutamente protegida y alejada de cualquier tipo de entrevista o incluso de ver la televisión porque su estado emocional estaba altamente afectado y era lógico que cualquier información que recibiera al respecto le pudiera afectar de forma altamente significativa. Pero después, en ese trabajo de acompañamiento terapéutico, ella decidió empezar a fortalecerse para afrontar ella misma junto a mí, que era lo que hemos hecho durante todo este tiempo, enfrentarse a los medios de comunicación y ser la voz de su hija porque esto es lo que a ella le estaba ayudando a seguir todos los días. Ella, en ese deseo de encontrar un nuevo sentido, tenía que formar parte de este trabajo, de esta investigación. Ella quería dar la cara, quería dar su voz y quería poder intervenir de una manera directa en todo el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo. después de cada entrevista, nosotros hemos hablado, hemos hecho un repaso, un resumen de cómo había ido todo. Si ella estaba afectada, evidentemente, pues ahí mi labor era el poder ayudarla a elaborar cualquier momento duro que había podido vivir en cada una de estas entrevistas y de igual forma que estaba preparada para sentarse en cualquier plato de televisión previamente y encontrarse con todas las preguntas que pudieran darle. De ahí su petición de que siempre fuera yo el que la acompañara porque en muchos casos he tenido que darle un capote para poder responder yo a la pregunta cuando ella estaba afectada. Pero ella ha demostrado durante todo este tiempo una capacidad de resiliencia absolutamente importante, ejemplar, una fortaleza que ha sorprendido a todas las personas durante todo este tiempo, empezando por los propios periodistas y que le ha ido dando fuerza y energía para seguir luchando. Ahora ella está totalmente capacitada para afrontar cualquier tipo de entrevista, cualquier tipo de encuentro, cualquier tipo de cámara, cualquier tipo de micrófono. Tiene la capacidad suficiente y así lo ha demostrado durante todo este tiempo. Pero como digo, esto ha sido gracias a una labor previa de preparación y de trabajo. Él da esa explicación y él dice a los contenedores concretos, de hecho acompaña a la Guardia Civil en esos primeros días que está detenido, acompaña a esos contenedores concretos de las localidades de Silla y creo recordar que era Silla y Alcira y explica, bueno, pues en este, en este, en este y en este. Bien. Bueno, pues tenemos el siguiente paso que es momento del descuartizamiento. Sí, sí. Sí, pero lo normal, una persona normal que va con la verdad por delante y no tapa nada. Lo normal es llamar al 112. Eso es lo normal. Llamar al 112 y decir, mire, me ha pasado esto. Entonces él dice que bueno, que se le ocurre que como él es un pueblo pequeñito y que él vive en una planta baja, pues que claro, no iba a sacar a mi hija entera porque si no la gente lo vería. Entonces se le ocurre, según él, descuartizar a mi hija en el cuarto de baño, en el plato de ducha y meterla en distintas bolsas de contenedores y tirarlas en varios distintos contenedores de distintas poblaciones. Él explica, insisto, en esa única versión, él explica que cuando se da cuenta de que Marta está fallecida, la baja por las escaleras a un cuarto de baño que hay en la planta de abajo y una vez allí, él dice que se desnuda para que no se le manche la ropa y procede a descuartizar. Para ello, va a una ferretería de la localidad de la Ollería, si no recuerdo mal, y compra dos sierras. La dueña de esa ferretería lo identifica, dice que sí, que es cierto y dice que sí, que ha comprado dos sierras. Pero son dos sierras de madera, de estas que llevan los arcos, esos dientes es de sierras. Bien. Luego se va también a la Heroi Merlin, donde hay cámaras, se le ve perfectamente, la Guardia Civil consigue hasta ese ticket y allí compra un producto que se llama Amonix, que es una especie de, bueno, es un químico tipo lejía o amoníaco o algo así, para limpiar. Y se va a Consum, que también hay cámaras, y compra bolsas de basura. Bien. después, esto insisto, según su versión, procede a despartizar el cuerpo y dice que en un momento está muy cansado y que ya lo deja para el día siguiente. él pasa una noche con ella, su argumento es que se muere, o sea, se duerme y cuando se despierta por la mañana se ha muerto. y cuando ve que llega, pues la madre llega allí, ya sabéis, si habéis hablado con ella y tenéis conocimiento del sumario, ella llega allí, toca, toca y está el asesino allí dentro. Claro, aquel, ¿qué hace? Llama a sus asesores, de todo tipo, porque esta gente tiene asesores de todo tipo, ¿vale? Llama y le dice, oye, que tengo este marrón. Y además, probablemente, eso lo hemos visto en otras películas, ¿no? Cuando uno se le va de la mano y se carga una, llama al asesor y le dice, joder, otra vez, tío, ya has pasado, pueblos, hemos visto en varias películas, innumerables películas en las que el pollo se pasa de vuelta y hay que mandar a los limpiadores porque el niño se ha vuelto a pasar con una y se la carga. O no, me juego lo que queráis. Que él hace esa llamada llama a su asesor y su gente, los que tienen los narcotraficantes, ¿entiendes? Ahora tienen muy buenos abogados, muy buenos asesores y a aquel le, este le explicó la situación y le dijo, diría, se me ha muerto y a aquel le diría, joder, tío, otra vez, ¿no? Pues claro, ya se había cargado a la delruza y a la otra y le diría, bueno, y ahora que, y este le comentaría, pero es que esta vez es diferente, es que se ha presentado aquí una mujer que debe ser la madre y me ha tocado a la puerta y entonces el que le cogió el teléfono le dijo, ahora sí que tienes un marrón, ahora a ver cómo solucionamos el tema. Y entonces le diría lo primero, tal y como está la legislación en España, el cadáver no puede aparecer porque por lo menos no te vas a comer el asesinato, la perpetua y si aparece, si no aparece el cuerpo podemos decir siempre, oje, se está muerto y esa puede ser la excusa. ¿Que te sale bien la jugada? Pues de 10 a 15. ¿Que no? Pues te van a caer 25. Pero en este país, que te diría el asesor, si no hay cuerpo no te van a condenar por más, que todos sabemos que se está pidiendo un cambio en la legislación para que cuando no se dice dónde está el cuerpo sea un agravante y se te eleve la pena en el grado siguiente, en el grado máximo, que sería lo lógico, ¿no? Pues no, aquí uno no dice dónde está el cadáver y resulta que es un premio, ¿vale? Y ahí está Marisol intentando que se cambie, pero parece ser que los políticos increíblemente pues no solucionan ese tema, ¿no? Entonces, claro, este individuo ve que se, bueno, se ha cargado a Marta Calvo y entonces, claro, le dice, déjate la desaparecer y cuenta todo ese rollo, toda esa historia que él cuenta de que me la llevo a trocitos, además, va a sitios donde hay cámaras y compra los utensilios, bueno, todo lo que está haciendo el paripé para hacer creer que, bueno, se te ha muerto, te ha entrado miedo y como tú tuviste ya un incidente hace años, no sea que te carguen con el muerto otra vez, como te quisieron cargarla otra vez. Ese es el planteamiento que hace. Que gracias a todos y entre otras, creo que a nosotros le sale mal la cuestión y este señor se lo va a tirar ahí por manos, 30 años, 40 años. Mira, el mayor error de este individuo es que se sentía, pensaba que nunca lo iban a coger porque el ataque era a mujeres vulnerables. Cuando él se entrega, como no sabe que hay otras víctimas localizadas, ¿cuál es su estrategia de defensa? Que no localicen el cuerpo. entonces, la mejor manera es crear un argumento o una historia como me he desechado del cuerpo, lo he troceado para que no puedan acceder al cuerpo, analizar a través del Instituto de Medicina Forense o los médicos forenses cuál ha sido la causa del fallecimiento. No hay cuerpo, no hay víctima, no hay delito. Ese fue su mayor error. Se sentía impune. Claro, cuando él cuenta esta historia, piensa que le va a salir bien porque la defensa no iba desencaminada. No hay cuerpo, yo mantengo que ha sido una muerte imprudente, aceptaría más adelante un homicidio por imprudencia o por la omisión del deber de socorro porque la chica pues ha excedido en la ingesta de drogas y en esa fiesta se le ha fallecido pero por su propia actuación con lo cual yo me enfrento o a un delito de omisión del deber de socorro o a un delito de homicidio imprudente. ¿Por qué? Porque deshacerse de un cuerpo y trocearlo en España no está sancionado. Ocultarlo en España no está sancionado. Que eso es uno de los motivos de Marisor, la madre de Marta ha emprendido esa lucha para conseguir que eso, esa actitud del que topa con un cadáver pues sea sancionada. Es una reforma interesante. Nosotros nos encontramos en el caso de Marta Calvo con una réplica de lo que es el caso de Marta del Castillo. 14 años ya sin aparecer en la que sus padres pues evidentemente continúan viviendo un sufrimiento permanente que han condicionado el resto de su existencia y así será para siempre. ¿Cuál es el objetivo? Pues poder aprender a vivir con este sufrimiento. Como he dicho antes poder encontrar un nuevo sentido a tu vida sabiendo que nunca vas a recuperar el cuerpo de tu hija. Esto en muchos casos evidentemente dificulta enormemente la elaboración correcta del duelo pero hay que aprender a vivir de esta manera porque a ti te ha tocado vivir. Entonces ante una situación como esta una persona puede decidir dos cosas o muero de tristeza muero de sufrimiento o me recompongo me reconstruyo encontrando un nuevo sentido a mi vida y soy capaz de recolocar emocionalmente a mi hijo desaparecido de alguna manera que me ayuda a levantarme todos los días de la cama y poder enfrentarme a la vida encontrando una nueva necesidad de vivir desde la vivencia del acompañamiento de mi hijo desaparecido desde el corazón para que me dé la fortaleza suficiente como para afrontar la vida. Cuando yo me incorporo ya la investigación prácticamente ha terminado. El tema de Marta Calvo se había empezado a investigar en el juego de instrucción de Alcira el tema de Arliene se había se había investigado en el tema en el jugado perdón de instrucción 20 creo que era bueno otro jugado de instrucción de Valencia y al final se acumularon todos en el jugado de instrucción 20 de Valencia. Yo me incorporo porque la familia de la chica fallecida colombiana voy a omitir en la medida que pueda dar nombres y las voy a identificar en el caso de las dos fallecidas que represento pues la colombiana y la brasileña y luego las otras que han sobrevivido pues son de diferentes nacionalidades pero las identificaré como las que han sobrevivido. Bien entonces la familia de la chica colombiana que tenía 21 o 22 años con dos hijos su padre que no es biológico pero sí el que la ha cuidado toda la vida se pone en contacto conmigo a través de otros clientes esto funciona así en derecho penal pues si has hecho un buen trabajo te recomiendan y si has hecho un mal trabajo pues no te recomiendan es así bueno entonces se ponen en contacto conmigo quieren que asuma la defensa de los intereses de su hija y me personan en el procedimiento y al ser un caso mediático a mí me conocen bastantes personas aquí en Valencia pues me llegan dos chicas más que han sobrevivido luego se ponen en contacto con con la familia de la chica brasileña que es una de las fallecidas otra amiga que me dice que si me puedo si puedo asumir la defensa de esa de esa otra víctima y claro pues me voy personando hasta que al final asumo la defensa como acusación de ocho víctimas dos que han fallecido y seis que han sobrevivido pues sí y esto nuevamente fue otro triunfo en la investigación por parte de la Guardia Civil bueno había habido dos fallecidas aquí en Valencia que al ser en la capital la competencia para investigar es de la Policía Nacional y bueno pues estaban de esas dos fallecidas la primera de ellas bueno se explica por o sea aparece en las cámaras de seguridad de esa vivienda a él se le ve entrar y salir de esa vivienda entonces vienen las testigos y explican bueno pues que este señor fue allí a esa vivienda y buscaba buscaba bueno pues sexo con la fiesta blanca que él llamaba y bueno pues hay un momento que esta persona sale se va y las otras chicas que había en la vivienda bueno pues no ven a la otra chica salir de su habitación y van allí y se la encuentran convulsionando llaman inmediatamente a a a emergencias y esta chica se la consigue llevar al al hospital donde entra con una intoxicación por cocaína alucinante bien al ser una persona joven ella entra ya es decir se la tiene que reanimar hasta en cuatro ocasiones por ya parada cardiorespiratoria y bueno pues es una chica extranjera y el médico que la atiende bueno pues decide que por ser joven podría ser una candidata a trasplante pero evidentemente no había familia que pudiera decidir esto por tanto deciden mantenerla intubada mantenerla con vida hasta que localizan a una hermana suya y bueno la verdad es que el testimonio del médico fue bastante sobrecogedor porque ellos que están acostumbrados a todas estas cosas que a nosotros nos espantan nos dijo que bueno él entendió que debía mantenerla con vida hasta que su hermana pudiese venir de Brasil a despedirse llega la hermana y la hermana bueno pues dijo sí al trasplante con lo cual ese fallecimiento dio vida a otras personas y como ya no están los órganos el la autopsia que se hace de esos órganos hay que tener en cuenta que esta chica si no recuerdo mal estuvo como 7 u 8 días en UCI con con fluidos constantes por tanto ya no se podía determinar cuál era el nivel de cocaína en sangre bueno entonces como no se disponía de los órganos en un primer momento la médica forense que le hace la autopsia a esta chica dice que ha sido una muerte natural bueno natural que no es no es homicida sin embargo con la segunda fallecida que estaba sola en la vivienda con él se encuentra restos de cocaína en la mesita se encuentran las huellas de este chico pero además además se encuentra su teléfono móvil porque él sale precipitadamente cuando ve que la otra chica está convulsionando y se equivoca y en vez de llevarse el móvil suyo se lleva el de la chica si esto es de primero de delincuentes pero bueno vale se lleva ese teléfono móvil y evidentemente lo localiza en este segundo fallecimiento en una chica colombiana bueno pues sí que es cierto que la médica forense ve ve podía haber indicios homicidas porque parece ser que había una presión en la zona del cuello bueno y sobre todo y lo más importante es que tenía un nivel de cocaína bueno realmente no es cocaína es un derivado en lo que la cocaína en el cuerpo se deshace se desintegra en una serie de compuestos que no sé decir el nombre pero lo bien cierto es que tenía una concentración de 9,2 o 9, algo nos explican los forenses que a partir de 2 que a partir de 2 es tóxico pero es que en 5 es letal y tenía el doble y nos explican los forenses que nadie toma cocaína para intoxicarse es decir uno toma cocaína pero es que además es imposible y es imposible porque llega un momento en que tú pierdes el conocimiento y tú mismo por ti mismo no puedes seguir consumiendo cocaína si no es que te la están te la están introduciendo en el cuerpo una persona externa sobre todo con la chica brasileña que fue el trabajo más tedioso porque estaba en un juzgado que se archivó precisamente porque el informe de la médica forense que se puede calificar de puede ser duro con las palabras pero de basura así de claro basura llegaba a la conclusión de que había se había producido no una muerte violenta por intoxicación o por agresión sino porque se había producido una muerte porque tenía unos antecedentes según la médico forense que no que no fueron ciertos y eso se contrastó en el juicio y se nos dio la razón entonces en cuanto a la chica brasileña se le estaba acusando al a Jorge Ignacio Palma por un delito de omisión del deber de socorro porque gracias a la labor que aquí si alguien ha trabajado de una forma para felicitarle es tanto la policía como la guardia civil de verdad han hecho un trabajo fantástico como han podido enlazar a través de seguimientos llamadas telefónicas el modus operandi y han analizado el modus operandi de Jorge Ignacio Palma entonces nos encontramos con que la chica brasileña fallece en el hospital a los 10 días ingresar y ingresa en coma y gracias pues a la labor de investigación a través de cámaras de vigilancia a través de testimonios que van recopilando pues llegan a la conclusión de que el último que ha tenido esa relación con la fallecida es Jorge Ignacio Palma pero claro gracias al informe basura que hay que decirlo así de la médico forense considera el jugado de instrucción de Valencia que se le podía acusar únicamente de un delito de homicidio en deber de socorro él sin que ellas quisieran quisieran ni se daban algunas sí que se dieron cuenta y estuvieron muy malas les introdujo por el ano y por la vagina grandes cantidades de droga de cocaína con una alta pureza de más del 90% eso es letal eso es letal y unas de ellas pudieron sobrevivir que incluso algunas de ellas estuvieron más de una hora inconscientes y volvieron en sí ellas también denunciaron por supuesto una de ellas tenía 18 años y es que cuando cuando contaron todo lo que pasaron eso es eso es inhumano eso lo teníamos a una bestia delante y teníamos a un psicópata asesino en la calle y mi hija pagó entonces claro lo que hicimos fue en una tarea titánica lo que hicimos fue entrevistar a todas las víctimas tenemos la suerte el privilegio de tener pues si eran siete las entrevistadas pues habrá como nueve o diez horas que las tenemos aquí se hicieron en mi despacho y lo hicimos además en plan muy reportaje de productora como un poco se hacen ahora las cosas como película americana ya como previendo que que pudiéramos luego al final acabar siendo un documental y demás todas se grabaron en cámara fija en primer plano aquí en el despacho de detectives nuestros distrito 46 y además las grabamos estando en un clima de absoluta tranquilidad de hecho incluso nos acompañaban en el en los interrogatorios en las preguntas nos acompañaba una una chica que bueno que es psicóloga y que se está preparando en sus posiciones para psicóloga forense Adriana para darle un poco más de tranquilidad a la víctima porque teniendo en cuenta que ellas tenían que rememorar los episodios pero no frente a un guardia civil no frente a un funcionario que se sienta en el cuartel en un sitio frío y desangelado en el que utilizan términos como diga sí otro sí otro sí manifieste que otro sí no estábamos muy tranquilos estaban ellas muy relajadas entonces lo que queríamos es que de forma espontánea nos contaran su declaración pero no como una declaración ante un juez fiscal lo típico en una sala de justicia en el que manifieste usted como utilizando términos dejándolas hablar tranquilamente de vez en cuando haciéndoles preguntas pero preguntas para que nosotros pudiéramos extraer la verdad de su relato y para intentar ver si había incluso una de las posturas que tiene el perito o el perito lo que hace es más que un testigo el perito lo que hace es obtener la información y darle verosimilitud a los testimonios y luego con eso hace una teoría y el perito lo que hace es decir bueno con todo esto que tenemos vamos a determinar cómo ha sido el intercriminis desde el principio con absoluta objetividad entonces lo que intentamos también por eso lo teníamos hablado Vicente Garrido Adrián y yo era ver si pillábamos en contradicciones a las testigos para que incluso dijéramos algo se nos escapa y tal bueno la sorpresa fue que ellas hablando tranquilamente aquí en una sala que tenemos preparada con todos los adelantos y tal ellas tranquilamente iban hablando una hora hora y cuarto alguna hora y media y entonces nos iban relatando de forma pausada tranquilo como si fuese una sesión clínica ¿no? que es cuáles sean las vivencias nosotros de vez en cuando no interveníamos demasiado les hacíamos las preguntas claves para ver si todas coincidían cada día aquí las citábamos un día luego otro día distinto o sea que no venían aquí estaban en la sala de espera las cuatro o cinco o sea entre ellas no se han visto ¿no? entonces claro lo que nosotros notamos fue una cosa muy curiosa y es que prácticamente todas emitían un relato muy casi idéntico con algunas variaciones porque lógicamente él se comportó con ellas de forma distinta en función del tipo de mujer que había todas tenían un rasgo común que ejercían la prostitución unas de forma ocasional y otras de forma permanente ¿no? como profesión fundamental de hecho alguna incluso venía con su pareja y estaba esperando fuera de la calle a que terminara y demás ¿no? algunas tenían profesiones normales y corrientes que las podemos tener en la calle no voy a decir en qué sitio pero muy normales pero que de forma extraordinaria ejercían la prostitución ¿no? y entonces todas nos manifestaban en más o menos el mismo relato ¿no? de este sujeto lo que hacía y luego entramos después pero básicamente ese mismo relato que nos iban haciendo nos llegó a permitir sacar una conclusión y es que estábamos ante un psicópata de libro un asesino en serie y que probablemente otras que no lo han podido contar las haya matado bien en Colombia bien en España y no sepamos porque estamos hablando de un grupo de personas que muchas de ellas son gente que viene del lúmpe o sea gente que viene pues de la miseria más absoluta alguna venía de las favelas y que lógicamente pues su situación económica es absolutamente desesperada la familia no sabe ni siquiera que están existiendo la prostitución y podría darse el caso de que alguna más de una haya muerto sin que sepamos que se le ha cargado el discurso testimonio demoledor porque recuerdan una experiencia altamente traumática donde podían haber perdido la vida como lo perdieron Marta y dos chicas más el encuentro con un asesino que quiso acabar con su existencia y que evidentemente el nivel de afectación de cada una de ellas era altamente importante de hecho muchas declararon con un paraván para no enfrentarse directamente a este a este sujeto y volver otra vez a sentir toda la angustia que conlleva una experiencia traumática como esta en la que sin duda muchas de ellas van a tener que vivir toda una vida con un estrés postraumático esto es importante dejar claro van a tener o yo al menos recomendaría que tuvieran un acompañamiento tuvieran una intervención psicoterapéutica para poder elaborar correctamente esto porque de lo contrario les puede afectar el resto de su existencia yo no he estado en ningún juicio como este de tantas emociones todo el mundo cuando contaba el relato las víctimas pues nos sentíamos mal es la palabra más sencilla de decir porque que una mujer te esté contando como está dándose cuenta que está muriendo que no sabe que no domina su situación que está vencida a la voluntad de un individuo que puede someterla a la voluntad que él quiera que es sendiosa que te están contando que la única luz que veía había una recuerdo una mujer que fue muy emotiva que la única luz que veía era que tenía una hija de 5 años y lo único que quería era sobrevivir para llegar a su hija pues claro en el tribunal estamos sentados los abogados que bueno pues estás acostumbrado de alguna forma aunque nunca te llegas a acostumbrar pero los miembros del jurado que son hermanos padres hijos madres cuando oyen estos relatos de unas personas que con toda sinceridad porque no vamos se notaba que ese testimonio no era un testimonio inventado sino que daba por su forma de expresarse por sus las manifestaciones estaban ofreciendo total credibilidad porque estaban reviviendo la situación pues el tribunal la verdad hizo un trabajo formidable porque estaba haciendo lo que se les exige que es juzgar a esta persona entonces no yo considero que ellos no podían permitir que esta persona tras esos relatos de hechos que declaró al final del juicio lo normal es declarar al principio pero se le dio la oportunidad para su mejor derecho fijaros para su mejor derecho que declarase al final estando presente en toda la prueba que se ha practicado durante el juicio que eso permite pues a una persona defenderse de mejor forma que si declara al principio había una chica que nos decía que ella iba en el tren completamente drogadísima vamos y que ella solo pensaba en volver a ver a su hijo que creía que iba a morir es que yo creía que me iba a morir en ese momento o sea es que es terrible es terrible y este señor no se arrepiente porque él no él dice que él no ha hecho nada ojo es que él no tiene conciencia de que haya cometido esta cantidad de delitos él dice que no ha hecho nada que la droga la llevaban ellas esa persona que además previamente le has dado alcohol poquito de alcohol porque es lo típico de esa fiesta con un poquito de alcohol de champán y en un momento dado a traición porque aquí básicamente no es muy agradable hablarlo pero bueno voy a intentar que con el lenguaje no sea muy escatológico una de las formas de hacerlo era como sabéis cuando se ponía por detrás iba a penetrarlas o bien analmente o bien vaginalmente él antes de introducirlo pues le ponía la sustancia del tamaño de un algunas hablan de un garbanzo ojo garbanzo de cocaína pura no es ninguna o sea no estamos hablando de un tirito de coca ¿no? otros hablaban del tamaño de una aceituna claro depende del orificio por el que pretendía ponerlo ¿qué ocurre? que ya antes de eso ya les había dado algo de cocaína y curiosamente hay otro denominador común para ver la maldad de este individuo y es que él las enganchaba decía que las quería para una fiesta blanca pero el sujeto no se ponía coca nunca o sea él no es tonto porque además es un tipo que hacía triatlones un tipo con estudios universitario un tipo que hacía sus rutas o sea que el tío estaba físicamente preparado y todos los que hacen algún tipo de ejercicio o hacemos o pretendemos hacer sabemos que eso está contraindicado el hacer ejercicio con meterte coca con meterte alcohol ¿no? este individuo ya cuando empezaba la fiesta les decía todas contaban lo mismo ¿no? le decían no, no yo ya vengo puesto y entonces ellas se ponían y les daba la coca él decía que el día venía puesto no, no él no llevaba ni una porque no es lo mismo observar la sensación de una persona intoxicada y ver cómo se retuerce con una dosis de cocaína introducida por el ano y tú estás sano tú estás observando estás con tus capacidades perfectamente sana observando al otro individuo no es la clásica fiesta que es la normal es decir la fiesta blanca es decir yo me pongo de coca hasta arriba las tías se ponen hasta arriba y aquello es un festival una orgía o que es lo que se hace normalmente los que lo hacen en un 90% de los casos uno que va a una fiesta blanca no vaya a mirar como la otra se estampa de otra pared sino que todo el mundo participa de la orgía pues poniéndose coca etcétera alcohol lo que haga falta y entonces en este caso todas contaban lo que ha dado les preguntábamos esas preguntas claves que nos hicieran ver qué tipo de individuo era bueno algunas relatan que alguna de las cuando ellas se despertaban se encontraban al apoyo este se lo encontraban de pie con los calzoncillos puestos que tengo un tío que va a hacer sexo yo con los calzoncillos mirándolas con los ojos como platos y observando claro tú vas allí te han contratado para hacer el amor allí para fornicar por utilizar otro término y te encuentras con que el sujeto está con los calzoncillos puestos está de pie te está mirando bueno eso es de ser un tío muy raro como es este tío que ha salido un psicomagra entonces todas más o menos les decía lo mismo que no que él ya venía puesto que se tomaran él llevaba vino o llevaba alcohol o llevaba alguna cosita para que ya haría entraban en calor y cuando aquello entraba en el fragor de la batalla les daba cocaína para que bueno se pusieran unas rayas luego las echaba cuando ya empezaban a sudar en lo que hacía era las embadurraba de cocaína ¿por qué? porque el tío fijaros la pasta que se tenía que gastar en cocaína pero que era un traficante de mentira él era el clásico guardés el guardés de la coca y gente que se dedica nada más que a a guardar las cantidades de coca y sabe perfectamente que eso es malo y eso no se consume este es uno de esos individuos no es el clásico yonki que le dan para guardar y se mete en la mitad de la vengancia este este estaba guardando y por eso vivía en los sitios donde vivía en sitios que en tu vida puedes imaginarte que hay un tío que tiene 20 kilos de cocaína guardado pura al 98% entonces claro este lo que hacía era disfrutar de ver cómo las víctimas se ponían se ponían histéricas se ponían malas se retorcían alguna de ellas llega incluso a bueno a vomitar hay una que es muy expresiva nos dice que que ve el famoso túnel hay una que dice veo el famoso túnel el túnel ese que dicen los que han vuelto de la vida los que han resucitado ese túnel que nos cuentan cuando se ven muertos y se ven que van en un túnel y entonces su vida dice no toda la vida pasó por delante de mí es lo que nos cuentan la gente que ha sufrido ese ese tránsito hacia la muerte y dice que cuando estaba llegando al final del túnel le sale la imagen de su hijo muchas de estas tienen hijos le sale la imagen de su hijo y entonces el cerebro reacciona se acuerda de su hijo y se despierta el relato es muy curioso todo esto en una comisaría en un cuartel de la policivil pues el guardia va a decir mira a mí no me cuente flipadar de túneles y de tal ella lo explica que se acuerda de su hijo resucita de alguna forma vuelve en sí eso es una interpretación médica es cuando una persona vuelve en sí motivada por algún tipo de recuerdo vuelve en sí y entonces recupera la conciencia y lo ve a él que está sentado en los pies de la cama mirándola como diciendo con perdón hija de puta no te vas a morir o sea porque probablemente lo que estaba pensando era así o sea que está también diciendo joder con lo que me está costando que la palmes y no la vas a palmar entonces claro y ellas se levantan y se van a la ducha hay una de ellas que se va a la ducha y se saca una piedra del tamaño de una aceituna de cocaína de la vagina claro hay que tener en cuenta una cosa fíjate si el tío no es tonto cuando el cuerpo humano hace falta meterle algún tipo de medicamentos todos hemos sido pequeños y todavía algunos demandan un supositorio el supositorio es lo más rápido para determinadas afecciones te mandan un supositorio te metes un supositorio del medicamento que tienes ¿por qué? porque el ano absorbe inmediatamente de forma mucho más rápida no es dañino para el estómago y entonces a través del ano se absorbe la sustancia química de forma mucho más inmediata este sujeto dice yo se lo meto por ahí te tiene que flipar la tía utilizaría estos términos probablemente no igual que por la vagina la vagina es un sitio que tiene una capilaridad brutal es uno de los sitios más irrigados del cuerpo y lógicamente si te metes por la vagina un tocho de cocaína al 98% porque además se certificó por parte de la policía que era cocaína al 98% si tú te metes eso por la vagina pues como si te lo metes probablemente por el pene no tiene tanta absorción pero por la vagina eso hace que se absorba la cocaína se produce no un subidón se produce un cataclismo brutal entonces eso es lo que produce la muerte claro las tres últimas se las ha cargado así por tanto si quitamos si quitamos de la ecuación que no se hizo como él dice que se hizo solo nos queda que se hizo exactamente igual que en el resto de casos porque es que no hay ni una sola contradicción entre esas chicas hay que tener en cuenta que no se conocían entre ellas no se habían visto jamás todas cuentan hay detalles muy concretos por ejemplo la gran cantidad de droga que traía no traía una papelina de droga una nos dijo que llevaba como una pelota porque esa droga iba en roca como una pelota de droga al ochenta y pico por cien bueno pues yo no sé la cantidad de personas que puede matar eso entonces te decía no no yo no quiero consumir pues la que no quería consumir bueno pues tómate algo una nos dijo que le trajo una copa de vino puesta ya en la copa y ella dice que una vez se la tomó que ya no se enteró de nada cuentan también eso nos coincide hasta en tres chicas que cuando ellas bueno empiezan a tener un poco conciencia de la realidad que no saben que ha pasado tienen periodos que no saben porque insisto es que no había solo cocaína es que algunas de ellas les dio algún tipo de droga para anular su voluntad bueno pues todas coinciden en que bueno pues que fueron a ducharse y no notaban como el agua les caía por la piel que fueron al baño y no notaban como les salía la orina o sea quiero decir estaban como como si no no tuvieran sensibilidad es decir todo eso son efectos de una sobredosis de cocaína y ahí coinciden todas que él llevaba la cocaína la que si no querían consumir él les les daba algo para que finalmente lo consumieran quiero decir son tantas cosas coincidentes que es que no puede haber ocurrido de otra forma de hecho insisto esa mañana con Marta allí fallecida según él está intentando contactar con otra chica y luego es curioso porque esta pregunta se la hacemos y él dice esto ya claro es que sabes lo que pasa que cuando uno es mentiroso ha de tener buena memoria y él dice le decimos oiga y como es posible bueno pues su explicación es no es que eso es cuando yo estaba con Marta que de repente dijimos que queríamos hacer un trío ya esto ya y queríamos contactar con otra chica esto ya esto ya me parece vale entonces dice y entonces llamamos por teléfono no no y al jurado le dijimos mire no o sea esto y su explicación es le dijimos oiga pero es que esta llamada aparece a las 12 de la mañana dice no no pero es que como se mandó el whatsapp eso es cuando ella enciende el teléfono y le aparece no mire esto fue una llamada y las llamadas aunque el otro no te conteste sale la hora y el día de cuando tú haces esa llamada o sea pero quiere todavía más humillar a Marta no o sea no es que queríamos hacer un trío no sé quiero decir es todo tan tan rocambolesco que son todas anteriores porque a partir de Marta este individuo sale huyendo hasta que se le localiza porque se entrega es cierto y llamó la atención el estilo deprimador no sé si le habla la palabra de este individuo que está celebrando su cumpleaños con su con su madre que es cuando ha fallecido Marta Calvo ese fin de semana es cuando la oculta y nada más irse a su madre el domingo este individuo está llamando a otras mujeres para continuar lo que venía haciendo todas las anteriores o sea todas las víctimas de esta causa son mujeres con las que contactó con anterioridad y han sido víctimas después de Marta Calvo contacta con varias mujeres que no acceden por suerte a los servicios y ya huye ya desconocemos si hay alguna otra víctima pero bueno la realidad de esta sentencia es que no hay ninguna otra ocho personas ocho personas que declararon ante la Guardia Civil fueron muy valientes de declarar ocho pero hay más muertes hay tres declaradas pero yo sé que hay más y lo que tengo claro y es que lo que siempre he dicho y espero que si algún día aparece mi hija no hayan más pero yo creo que hay más donde esté mi hija metida hay más por eso no dice dónde está Marta estamos en el convencimiento de que hay más víctimas de hecho la Guardia Civil contactó con un par de víctimas más que salen en la relación de llamadas de la investigación pero no pudieron contactar con ellas hay muchas por ejemplo ten en cuenta que hay mujeres que son extranjeras con situación irregular en España y están ejerciendo la prostitución y se van entonces estamos convencidos de que hay algunas son mujeres que fueron víctimas y que por circunstancias tienen que irse de España pero bueno no se ha accedido a ellas supuestamente son 11 víctimas nosotros consideramos que hay muchas más consideramos que hay muchas más de hecho nos hemos puesto en contacto también bueno se han puesto en contacto con nosotros diferentes periodistas de Colombia para poder realizar allí una investigación sobre este sujeto y consideramos que él ha seguido este mismo modus operandi durante muchos años durante muchos años y lo que sí que es cierto y es algo que fortalece a Marisol y está reconocida absolutamente por su trabajo y por su empeño es que gracias a ella se pudo parar a este sujeto porque de lo contrario hubiera seguido matando hubiera seguido asesinando y hubiera seguido ocultando cadáveres una de las de los pensamientos más fuertes que Marisol Burón tiene en la cabeza es que si en el caso de que Dios quiera que en algún momento su hija pudiera ser encontrada en ese mismo lugar donde se encuentre Marta van a encontrar otras víctimas esto siempre lo ha dicho ella yo también estoy de acuerdo y por esa misma razón quizá esto sea una de las justificaciones por la que este sujeto calla y nosotros le utilizamos desde el principio un término el profesor Garrido y yo utilizamos desde el principio un término que normalmente no se utiliza cuando hicimos estábamos haciendo la pericial y era que no solo estábamos ante una sesión en serie si estábamos ante un feminicida es un término que se utiliza muy poquito en España mucho en Sudamérica terminó en feminicida que es que ya no es que mate ya no no queremos hablar porque el profesor Garrido y yo los dos estamos en eso muy de acuerdo no queremos que el lenguaje criminal ni que el crimen se politice porque no queremos o sea está ya tan politizado el tema de por la violencia de género el tema de si dices violencia machista si dices violencia de género si dices violencia intrafamiliar depende del uso del lenguaje que lo hagas te ponen la etiqueta de que eres un facha que eres un moderno que eres un retrógrado que eres un y nosotros somos profesionales somos criminólogos llevamos un montón de tiempo aquí tenemos a Vicente que es catedrático de criminología yo he hecho ya otros informes criminológicos y queremos huir de que se nos catalogue entonces el término feminicidio que indica matar a la mujer porque es mujer independientemente de si es violencia de género o porque en este caso no es la violencia de género a la que nos tienen acostumbrados es la pareja que resulta que es un hombre mata a la mujer no aquí es algo más es un individuo que asesina o intenta asesinar a mujeres cuyo denominador común es personas que ejercen la prostitución de forma ocasional o de forma asidua o completa esa es la clave no queremos politizarlo porque politizar los términos criminales no lleva a ninguna parte y solo trae los problemas que nos están trayendo la ley del solo sí y el sí y majalerías de ese tipo que cuando acabas politizando el código penal y las condenas y la criminología lo que acabas es ensuciando todo una de ellas contaban que cuando iban a denunciar pues le decían pero si haces lo que haces pues no te quejes por desgracia sí que es cierto que que bueno también hay que tener en cuenta que que bueno pues que algunas de estas chicas evidentemente no somos quien nadie para juzgar las necesidades de una persona una nos dijo por esto que digo que eran testimonios muy duros porque una nos dijo mire yo sobre todo eran extranjeras latinoamericanas nos dijo mire yo tengo dos hijos mis hijos han de comer y eso las madres lo sabemos pero bueno era un tipo de prostitución de estas chicas que no era bueno que ellas quizá tenían un poco de de elección de si querían o no querían tener ese servicio pero lo que es evidente es que en una relación sexual sea pagando o no se pacta antes lo que se va a hacer es decir este señor no puede decir no es que como algunas de ellas serán prostitutas y yo he pagado yo puedo hacer lo que quieras no mire oiga o sea usted no puede decir no ahora que yo quiero hacer sadomasoquismo oiga no la otra persona tendrá que estar de acuerdo y entonces bueno pues un poco es por eso por lo que él no tiene conciencia de haber hecho de haber hecho nada mal pero claro pero al final la prostitución ¿por qué existe? porque se consume ¿no? claro 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 entonces existe porque se consume y evidentemente cualquier chica puede pactar con cualquier persona pagando o no pagando oye vale vamos a tener una relación sexual y en estos términos o a mí no me gusta hacer esto o yo no quiero que me hagas lo otro claro es que eso no le da patente de corso al otro para decir bueno pues te lo voy a hacer no no oye esto sabes no es como he oído por ahí que he oído a gente sin saber no es que como eran prostitutas las quería matar no no es su fuente es su fuente de es su fuente de material para para su satisfacción personal y lo tiene fácil las pago le doy coca tengo dinero y cocaína y no soy un tío que sea muy ligón y bueno pues tampoco si probablemente probablemente a lo mejor tuviera algún ligue o algo que no ha querido hablar o alguna historia haya ligado alguna que no ha querido abrir la boqueta pero ninguna narra no ha narrado ningún episodio simultáneo o el estilo o yo estoy seguro que probablemente alguna habría salido o le hubiera dicho coño si este fue novio mío y a mí me hizo pero probablemente a esa no le hubiera hecho eso nunca probablemente el tratamiento hubiese sido distinto yo estoy y el profesor Garri y yo en eso llegamos lo teníamos claro que probablemente no lo hubiera hecho sino que la ha utilizado como medio como un objeto para esa satisfacción esa a ver como hay otros trastornados psicopatas que dicen voy a ver como muere fulanita colgada por los tobillos aquí hemos tenido trastornados de esos que bueno o metida a la cabeza en una bañera o los mexicanos en Juárez a ver este cuánto dura que tiene un agujero y que empiecen a venir termitas bueno hay gente que le da por esos trastornos pero este sujeto le ha dado por esta cosa muy curiosa y que pasará a los anales de la trigonología como una forma muy peculiar de matar de hecho bueno estamos convencidos de que si bueno pues que fue gracias gracias a la desgracia valga el juego de palabras de Marta que se le paró si no este señor hubiera seguido matando es que lo tenemos muy claro lo tenemos muy claro porque además es un mentiroso patológico y es un narcisista no lo digo yo ojo eh y no es peyorativo lo dicen los médicos forenses en el informe los principales de la fiesta blanca es que la score contratada te suministra la droga obviamente bajo previo acuerdo obviamente bajo previo pago y utilizando ella bueno una figura de un tercero o sea de alguien que ella contacta y que trae la sustancia cuento eso de la experiencia personal no es una cosa que nos hayamos inventado abajo para ver que decimos aquí yo estoy contando lo que he vivido principalmente era eso si usted me permite es que yo no sé realmente en el fondo del alma quienes son las chicas que me están acusando entonces si yo pudiese identificarlas yo diría si mira esta tal vez si esta no yo hablé con absoluta claridad a la guardia civil absoluta claridad yo no estoy para engañar a ustedes y lo siento en el alma por la familia y por el dolor que he causado por hacer ese acto pero yo no le he quitado la vida a Marta ni a ninguna de las otras chicas con rotundidad incluso admitiendo cosas que me hacen a mí mostrar como un monstruo no, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño ni matar ni hacerle causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar ni de las chicas que han fallecido por los síntomas que suelen tener si antes de la acción cardíaca supongo que puede que de tiempo a bueno pues a no sé cierta a lo mejor funciona así más de paranoia de estado un poco de alucinaciones o algo así o quizá a nivel más fisiológico más físico espasmos musculares que pudiesen tener porque como se produce un descontrol del movimiento pues no sé si busca algo así o si simplemente busca que entren rápidamente parada cardiovascular idades fue muy duro muy duro pero yo fui todos los días al juicio de mi hija fue me di cuenta de todo lo que habían hecho por buscar a mi hija toda la gente guardia civiles investigadores o sea forenses es que fue que te das cuenta que dices todo eso lo han hecho por mi hija el jurado popular no daban crédito o sea porque yo después cuando pasó todo hablé con ellos decían que para ellos fue muy duro escuchar y ver en imágenes no todo y verlo todo puedes pero que tenían claro que desde el primer día que ese chico era culpable y que era un asesino y que no era homicidio sino que fue asesinato de hecho a todas a todas se ha sido como asesinato y las tres muertes han sido asesinato pues mira a nivel profesional personal pues fue un juicio muy duro realmente fue un juicio muy duro muy desde el punto de vista profesional fue apasiona apasionante entiéndase porque bueno contábamos con una gran cantidad de pruebas sobre todo de la de la guardia civil y bueno siempre cuando es un jurado pues bueno tienes que estar un poco expectante porque evidentemente le has de trasladar al jurado le has de hacer ver que esas pruebas son suficientes para enervar el principio de presunción de inocencia porque ya les dice la magistrada presidenta le dicen mire si usted tiene ustedes tienen alguna duda de que este señor pueda ser autor de los hechos tienen que absolver por tanto nosotros evidentemente teníamos que hacer ver al jurado que no había ninguna duda y bueno finalmente lo conseguimos hay de recordar que habíamos estaba el ministerio fiscal y habíamos tres cuatro acusaciones más vale una nosotros llevábamos a marta calvo y había tres compañeros más que llevaban a otras de las perjudicadas bueno la parte más dura del juicio fue cuando este sujeto declaró que es lo que había hecho con marta y expuso con detalles como la como la fue mutilando y que es lo que hizo con cada una de las partes de su cuerpo describiendo ya digo con sumo detalle todo lo que él en su explicación o en sus argumentos decía que es sabía perfectamente que era totalmente falso pero no tuvo ningún tipo de intención de minimizar el dolor que podía estar generando a una madre que estaba allí presente entonces esta fue la parte más dura de esta persona cuando se enfrentaba a los propios peritos a los propios médicos diciendo que no tenían razón en lo que estaban diciendo y él seguía victimizándose una y otra vez el hecho de encontrarse delante de de ti a un sujeto de esta calaña pues evidentemente es totalmente de totalmente traumático y marisol salió algunos días del juicio pues muy afectada emocionalmente como es absolutamente normal llegamos a manuel emmanuel se desarrolla todo normal y demás hasta que después de varias horas ella me dice lo siguiente me dice mira yo llevo dos días de fiesta no me siento bien paremos y yo me tomo un ducha y ya está yo le digo bueno pues ya está ya hemos pasado varias horas ya en fin nos acostamos y la cuestión empezó en que cuando yo me desperté y bueno primero la llamo a ver si se despertaba o no no se despierta subo yo a la persiana la miro veo que tiene un gesto un poco extraño la muevo ya noto yo que es el tacto era extraño o sea no puede decir que estaba fría pero temperatura le faltaba yo había estado unas horas antes con ella yo lo noté enseguida y entonces me voy a tomarle pulso no le encuentro pulso no respiraba y entonces a mí se me viene el mundo encima un tipo muy inteligente que aconsejaba en todo momento a su letrada que en todo momento tomaba notas impasible con una serenidad pasmosa oyendo los testimonios de las víctimas inmutable se quedaba inexpresivo entonces es un perfil claro cuando tienes que ejercer una acusación de estas características asesinas pues como cualquier otra cualquier otra te tienes que documentar y en este tiempo pues he leído sobre asesinos en serie es que es el perfil es que no se escapa ni una de las características del asesino en serie es un individuo pues que por suerte se le ha podido atrapar y hasta ahora pues la justicia nos ha dado la razón es cierto que hay un recurso de apelación pendiente donde nosotros hemos planteado que las penas a aplicar son de prisión permanente de revisable eso ya se verá y que su abogada plantea una absolución por una presunción de inocencia que creo que está dirigida al fracaso pero bueno todavía no es una sentencia firme bueno el papel que hemos tenido como peritos en este procedimiento porque en realidad nuestro papel era hacer una pericial criminológica sobre las actuaciones de este sujeto y sobre este sujeto lo más importante la función más importante que teníamos era conseguir enlazar los con intentos de homicidio de las personas de las víctimas que podían contarlo con los tres homicidios posteriores la tarea era complicada porque bueno en un principio se barajó la posibilidad de juzgar por separado a cada una de las víctimas lo que hubiera supuesto bueno pues un desastre absoluto teniendo en cuenta los plazos y los tiempos en los que se mueve nuestro juzgado y aquello bueno pues por suerte la audiencia provincial decidió unificar todos los procedimientos y juzgar en un solo acto judicial a este individuo a palma para bueno intentar a esclarecer los diferentes sucesos se me presenta ese escenario entonces decido yo craso error de sacarla de casa no porque así ese hecho solamente de ese hecho solamente me podían hacer responsable a mí dado que me iba a suicidar pues que más daba no entonces efectivamente se me cuenta la siguiente situación a ver si yo hubiese tenido una cochera en casa yo hubiese entrado el coche la metí en el coche y la dejaba ahí y ya está pero es que mire eso es una comunidad un poquito pequeña todo el mundo está pendiente de día quién sale quién no hace yo ya si salía con un bulto el que fuese y lo metí en el coche se daba se darían cuenta y después en fin no me pareció todo prudente por decirlo así y por eso es que decido sacar a marta como ya muy bien se sabe mire yo no tengo ánimo de martirio si yo conté lo que ocurrió fue uno para hacer paz con mi conciencia dos para que la familia si no me crea lo supiera que había ocurrido y les pido perdón por ello y tres para que le encontraran y así se podía aclarar el caso porque yo no le quité la vida hoy yo sí yo sí hice algo terrible que lo admito y aquí estoy sentado por eso yo la saqué de casa de esa forma así así no haya muchas pruebas como dicen sí lo que pasa es que eso eso es eso estaba claro sal luego cuando hicieron la investigación en la casa que vieron que levantaron todo el suelo levantaron la plato de ducha lo levantaron todo y vieron que allí no había nada no sí que habían restos de adn de mi hija porque mi hija es verdad estuvo en esa casa había dn en la cama había dn en los enchufes de la luz o sea en la había dn en el cuarto de baño pero porque marta estuvo ahí pero no habían indicios de que 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 se hubiera hecho lo que él dijo porque si es verdad que eso lo hubiera hecho algo se hubiera encontrado y allí no se encontró nada levantaron todo todo cañerías desagües plato de de ducha todo y allí no había nada mintió y él montó una película alguien el que la persona que le dio cobijo no sabemos quién es pero montaron su cuartada y esa es la cuartada que él con toda la nos explican los médicos forenses en el juicio una declaración bueno muy minuciosa y además dos médicos forenses ya muy 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 veteranos en el sitio de medicina legal de valencia es decir de estos peritos a los que no se les engaña fácilmente con muchísimos años de experiencia bueno pues nos explican evidentemente nosotros queremos saber queremos conocer en el juicio si esa versión que nos está dando puede tener visos de realidad o no bien antes de esto hay que tener en cuenta que la guardia civil va a manuel a esa aún hace unas diligencias en esa vivienda a la que nosotros como letrados acudimos y vemos in situ lo que se está haciendo allí y se trae a dos perros adiestrados para detectar restos humanos y bueno pues los perros y según nos dicen sus guías hay un momento en que puede bueno tienen dudas de si puede estar marcando algo y entonces la guardia civil decide levantar esa ducha y sacar el desagüe porque pues o sea por la parte de fuera lo que es externamente esa ducha ahí no hay nada nos dicen en un primer momento y nos lo ratifican en el juicio los agentes del laboratorio de criminalística de la guardia civil que vienen de madrid y es importante quiero decirlo porque y es importante saber la capacidad y de estos de estos agentes que entre otras cosas por ejemplo estuvieron en la recogida de vestigios del cuerpo de diana que es es decir son la élite de la élite y en aquel momento nos dicen y luego nos ratifican en el juicio que por el aspecto que ellos ven bueno allí se mira ese cuarto de baño con luz forense vamos milímetro a milímetro es que se está un día entero es que pueden estar creo que se llega allí sobre las 8 o las 9 de la mañana y se está hasta las 8 de la tarde es que hay están 12 horas en ese cuarto de baño y nos dicen que ese cuarto de baño está muy limpio como para haber tenido tantos restos y no está sucio como para haber tenido esos restos por tanto aquí algo falla importante la zona de acceso a la ducha es una vampara de obra de ladrillo transparente no es una vampara corredera y hay una entrada pues el acceso bueno pues es un acceso no sé no yo no entiendo medidas pero que pueden ser 50 60 centímetros lo justo para que entre una persona vale cómo puede entrar un cuerpo rígido marta podía medir perfectamente 1 70 o poco le faltaba marta era una persona muy alta cómo puede entrar un cuerpo rígido por ahí porque ese acceso es a la zona estrecha de la ducha cómo haces la curva no tú entras a la ducha y te giras no entonces cómo puede entrar un cuerpo rígido de esa altura a la ducha primer escollo ya que nos pero después y esto es demoledor cuando los médicos forenses nos explican es decir bueno mire ustedes han leído la declaración de este señor venga pues ahora explíquenos esto puede ser y nos dicen mire el cadáver cuando se hacen las autopsias las esas camillas esas mesas de autopsias nos explican que tienen unos desagües porque cuando ellos hacen las autopsias empiezan a salir fluidos líquidos sangre y textualmente nos dice el médico forense nos dice si él hubiera descuartizado el cadáver en la ducha la frase fue se hubiera bañado en sangre es decir es imposible que en una zona ya sabemos una zona porosa las juntas de la unión de los ladrillos eso es cemento y es yeso eso es poroso eso absorbe la sangre la absorbe y no se va por mucho que limpies la lo que ha absorbido hasta dentro eso no se va además es que no hay en ese análisis no se encuentra ningún resto de químicos de limpieza ni en la tubería de las paredes esa botella de amonix que recordemos compró en en lero y merlín aparece debajo del fregadero sin abrir por tanto qué conclusión podemos sacar que miente que miente que sí que es posible que intentar ese descuartizamiento porque sí que es cierto que en su pantalón aparecen unas manchas pequeñas de sangre de marta pero unas manchas como si tienes una hemorragia nasal o sea unas manchas testimoniales y sí que es el adn de marta y es la sangre de marta se le pregunta oiga y cómo le ha parecido este sangre en el pantalón hombre pues no sé sería transportar las bolsas no si sale sangre en su pantalón es porque esa bolsa va chorreando sangre y vas arrastrando la sangre vale entonces bueno él mintió y dice dicen los forenses que es posible que intentara descuartizar pero cuando vio que aquello era imposible pues por lo duro que es de hecho nos decían los forenses que no sólo hay que tener fuerza sino lo que hay que saber es por dónde cortar entonces bueno pues al principio se tambaleaba su historia pero finalmente se ha demostrado demostrado y se ha demostrado con lo que no se pudo hacer no con lo que hizo sino con lo que no pudo hacer y bueno y un poco es esto lo que me cuenta la guardia civil que hizo la inspección ocular que hay un detalle muy curioso reventaron hasta el sumidero de la lucha y no encontraron nada luego el argumento de que la descuartizó es falso no había nada allí probablemente se le murió la metió en una alfombra o en un saco de estos que hay para cadáveres son dos a grandes le ayudaron a ver todo el mundo podríamos pensar en un principio que lo que estaba diciendo este sujeto cuando se presentó a la guardia civil 21 días después del asesinato de marta fuera verdad ya no podíamos ponerlo en duda que realmente hubiera descuartizado el cuerpo de martel hubiera distribuido en diferentes bolsas de basura y tirado por diferentes contenedores pero cuando se celebró el juicio ya se había hecho una ardua investigación en la cual después de nueve meses de trellar un vertedero milímetro por milímetro se había descubierto que allí no había nada después de que la guardia civil que la uco de la guardia civil hubiera investigado también al milímetro cada una de las partes de ese baño donde supuestamente se realizó el descuartecimiento el descuartecimiento y no encontraron nada ni un vestigio esto ese evidentemente tumbó cualquier tipo de de teoría de este de este miserable estaba mintiendo por eso sabemos perfectamente que marta no está descuartizada y sabemos que marta estará en algún lugar en el que solamente sabe él dónde está y esta es la situación está la situación con la que tiene que vivir con la que tiene que vivir en marisol con la que tiene que vivir antonio del castillo eva caso nueva y afortunadamente juan carlos que él pudo encontrar el cuerpo de su hija pero hay tantos y tantos casos así en los que la persona tiene que aprender a vivir de una manera tan tan dura sabiendo que no lo van a encontrar respecto de la otra fallecida la chica colombiana claro como este individuo utilizaba nombres falsos utilizaba teléfonos encriptados utilizaba teléfonos que no iban a su nombre pues fue labor importante de conexión de las últimas llamadas de la chica colombiana con una serie de indicios que fueron seguimientos a través de cámaras de tráfico testimonios etcétera y obtuvieron pruebas de adn que el resultado final pues llevó a que el individuo último que había estado con la chica brasileña por un lado con la chica colombiana por otro lado pues era este personaje el último individuo que había estado con marta calvo era este personaje y ya tenemos que las tres fallecidas tienen una relación de cómo han fallecido y la última el último individuo que ha estado con ella porque aquí todas las mujeres ejercen la prostitución y este individuo lo que procura es utilizarlas por eso se le condenó como un agravante un perdón agravante de género precisamente porque son mujeres vulnerables como son prostitutas yo puedo llegar a ellas de una forma más fácil y como son prostitutas pues la investigación bueno pues habrá sido una sobredosis su muerte o habrá sido cualquier otra persona es el problema con el que se topó tanto la guardia civil como la policía como luego nosotros para ejercer la acusación hacer nosotros el informe para hacer ese corre correlato y determinar que el jurado diga si lo ha hecho con 8 y lo ha hecho así lógicamente lo ha hecho con las tres últimas ese ha sido el éxito nuestro el éxito de que explicar de forma muy científica ese comportamiento de este sujeto para que luego se le condene como se le han condenado a homicidio esa es un poco la filosofía ha sido la filosofía del trabajo a los tiempos hemos analizado cada una de ellas tenemos una tabla donde hemos ido analizando perfectamente los tiempos en los que ha ocurrido cada uno de los acontecimientos y luego bueno la antepenúltima pues es una chica con la que él tuvo relaciones y que bueno el cuerpo fue incinerado y demás y tal y que bueno hemos podido encalomarle también ese asesinato porque hemos hecho un correlato absolutamente creemos que muy muy científico del suceso desde la primera hasta la última y eso creo que en eso hemos contribuido es lo que ha habido yo para que no se escapará de esta situación vale y bueno pues eso creo que es el comportamiento que nosotros hemos visto en estas chicas que todos eran básicamente los mismos pudimos enlazarlo con las tres últimas de tal forma que el informe lo tengo aquí precisamente un informe de 60 y tantas páginas 50 y tantas páginas 50 páginas 50 páginas lo que nosotros pretendíamos era afirmar lo siguiente decir bueno estas han contado una historia de un intento de homicidio de asesinato luego las hemos puesto voz a las tres que no lo pueden contar ¿por qué? porque esas tres que no lo pueden contar incluso Marta Calvo ha hablado a través de su muerte ¿no? de cómo sucedió y demás entonces claro, esa era la gracia permitidme la expresión la gracia que hemos podido tener hasta el punto de que estamos satisfechos de que si leéis la sentencia y las condenas prácticamente se llega a la misma conclusión es decir aunque convencer al tribunal del jurado de que la tesis nuestra de que si lo ha hecho con estas siete ¿cómo no lo ha hecho con las que están muertas? porque evite el crimen ese es el mismo es la forma de actuar ¿no? claro estas han hablado porque vieron su imagen en televisión la famosa imagen aquella que sale en el Valle de los Caídos y te dijeron si este sinvergüenza casi me mata y tuvieron la valentía de ir a dar la cara ¿cuántas habrá? que no han podido no han querido contarlo porque la presión de los prosenetas la presión del ambiente salir a dar la cara y decir que soy cajera de un supermercado y que resulta que me dedico a la prostitución ahora a mí ¿qué me va a solucionar? ¿qué me va a solucionar? pues no me va a solucionar alguna nada estas bueno pues han sido muy valientes y bueno pues han han hecho yo consideré que esto era asesinato y me mantuve en asesinato y también te digo que si solo hubiera se hubiera juzgado el caso de Marta Calvo ojo ojo porque no había ninguna prueba más que la declaración de él ¿qué ha mentido? diciendo que lo que quedó claro en el juicio es que no hubo descuartizamiento entonces ¿qué ha mentido en cuanto al descuartizamiento? vale pero al haber más víctimas tú ya interrelacionas porque es el mismo modus operandi repetitivo y por visa atractiva tenemos la acusación contra Marta de asesinato es que en medio de esas declaraciones malintencionadas describen unos efectos de una droga que no existe entonces claro que se mareó que se vio las nubes pero que después estaba consciente yo soy Inmaculada Pereda soy profesora en diferentes asignaturas de farmacología y psicofarmacología y bueno pues fundamentalmente siempre me he centrado en el área de las neurociencias actualmente pues la parte de la farmacología y bueno según el caso según muestra el caso pues Marta fue falleció precisamente por la le metieron una bola que es realmente crack de cocaína a un alto grado de pureza enano y vagina y sobre lo que debemos de conocer un poco de la farmacología es que para cualquier tipo de fármaco existe una curva de biodisponibilidad que es la velocidad la concentración de fármaco que encuentra en sangre a lo largo del tiempo entonces esto lo que supone es que cuando tú tomas por ejemplo una pastilla hay un máximo de concentración en tu plasma pero tu organismo se va a encargar de eliminar ese fármaco cualquier sustancia que tú te añadas a tu organismo es algo como tu organismo lo considera como tóxico o que no es no es bueno entonces te lo acaba quitando del organismo y esto es la parte de la farmacocinética entonces en la parte de la farmacocinética pues están órganos muy importantes como es el hígado incluso en la sangre también tenemos diferentes enzimas que empiezan a degradar este tipo de sustancias fármacos drogas o lo que nosotros nos introduzcamos en el cuerpo luego hay otra parte de la farmacología que es la farmacodinámica y es lo que el fármaco o lo que la droga le hace a tu organismo en en dianas específicas de tu organismo ya sea el cerebro ya sea el corazón ya sea el hígado o sea en diferentes receptores que es lo que tenemos nosotros como moléculas diana dentro de nuestros órganos entonces claro el problema que sucede es que cuando introducen este tipo de bolas y con una pureza tan alta porque normalmente la cocaína que encontramos en la calle está mezclada con diferentes sustancias como anfetaminas otro tipo de drogas que también generan esa euforia que genera la cocaína pero cuando la cocaína es muy concentrada supone ser letal en concentraciones muy pequeñas ¿qué es lo que sucede en estos casos? bueno la cocaína sabéis que se puede administrar en diferentes regiones de nuestro organismo se puede fumar se puede inhalar o se puede meter por diferentes vías que son vías mucosas y por tanto la absorción será diferente un ejemplo tenemos por ejemplo la gente que quiere dejar de fumar la nicotina se pone un parche y se va liberando poquito a poco a la sangre ¿vale? bueno se va absorbiendo por la piel para que llegue a la sangre otra vía es la vía oral la vía oral cuando yo me tomo un fármaco pasa a mi estómago de mi estómago pues tiene que pasar una serie de procesos hasta que al final llega la sangre ¿por qué quiere llegar a la sangre? porque la sangre es nuestro transmisor y es el que nuestro viaducto para que llegue a las zonas donde puede llegar el fármaco bien y por mucosa el problema de las mucosas o lo bueno o malo de las mucosas es que está muy irrigado con sangre entonces es una vía que desconocemos con exactitud el tipo de absorción que va a tener hay mucosas que absorben muchísimo y que rápidamente llegan a la sangre pero es un poquito más invariable podríamos hablar de esto entonces lo que se sabe de la cocaína por ejemplo es que la inhalación por ejemplo cuando se fuma directamente tenemos una acción del pico de subido pues suele ser entre 3-5 segundos el efecto entre 1-3 minutos y la duración de esa euforia entre 5 y 15 minutos claro lo que indica también en el caso de Marta es que se puede mantener de manera un pico de euforia pero cuando tú estás en ese pico no vuelves a consumir que ese es el problema que tú puedes volver a consumir pero llega un momento que tú no puedes más claro cuando a ti te lo introducen por una vía mucosa lo que ocurre es que no tienes parada tu mucosa va absorbiendo y va llegando a tu organismo entonces digamos que se va acumulando en tu sangre hasta esas condiciones que son letales intravenoso por ejemplo porque ocurrió todo esto en los años 80 intravenoso se lo inyectaban y entonces ¿qué es lo que ocurre? que en 10 segundos o en 3-5 minutos tienen el pico la máxima la máxima euforia o en el resultado final que es lo que adquieren con la droga y lo que ocurre es que tienen el efecto durante 20-60 minutos la acción de esa droga y claro por mucosa fijaros como en este caso tienen una duración de 60-90 minutos en nuestro organismo pero como es una mucosa que sigue absorbiendo esa piedra claro empieza a acumularse acumularse y es lo que al final esa curva de biodisponibilidad se mantiene en el tiempo y genera una toxicidad que al final resulta ser retada es un poco básicamente bueno pues las dos ramas la parte de la farmacocinética pues lo que hace nuestro organismo al fármaco o en este caso a la droga y por otra parte la farmacodinámica que es un poco lo que os van a explicar de la parte de fisiología como el fármaco una vez en tu cuerpo en concentraciones muy altas va a ir hacia una diana en concreto por ejemplo el corazón o en este caso cuando es crónico una administración crónica de cocaína pues a ciertas áreas del cerebro que generan adicción vale pues esa parte es la farmacodinámica hola ¿cómo estáis? yo soy Noelia Valle profesora de fisiología en la Universidad Francisco de Vitoria y bueno me han pedido que os detalle os cuente los efectos de la cocaína sobre el organismo la cocaína es una droga de bueno iba a decir de uso frecuente no sé la verdad si es de uso más o menos frecuente pero sí común que afecta sobre todo a lo que se conoce como los mecanismos de la recompensa en el encéfalo en el cerebro ¿no? tenemos unas neuronas localizadas en una zona específica encargadas de darnos esa sensación de bienestar de una sensación gratificante de recompensa que se llama ante ciertos estímulos y eso es un mecanismo fisiológico que ha evolucionado y que es necesario pues para que hagamos ciertas funciones importantes para la vida pero también se conoce como el centro de castigo la ausencia de la activación de esas neuronas tiene que ver pues con esas sensaciones al revés de frustración de depresión de no haber conseguido un objetivo lo que hacen esas neuronas trabajan o utilizan dopamina que a lo mejor os suena ¿no? dopamina es la molécula se llama neurotransmisor que liberan esas neuronas para comunicarse entre sí y para generar ese estado de bienestar lo que hace la cocaína es impedir la eliminación de esa dopamina de esa neurotransmisor todas las neuronas en nuestro cuerpo se comunican enviándose esas moléculas esas señales pero una vez que dejan de estar activas hay que eliminar la molécula porque si no estaríamos todo estaría activo constantemente entonces la dopamina se elimina de diferentes formas una es recaptando siendo reutilizada digamos en la célula que lo ha liberado nuestro cuerpo es muy bueno reciclando entonces vuelve a reciclar la dopamina pero cuando ponemos cocaína impedimos que se recicle esa dopamina y al no reciclarse está presente durante más tiempo y al estar presente se incrementan sus efectos sobre el organismo entonces bueno la gente supongo que la consume para aumentar esos efectos placenteros sobre las rutas de placer el problema que esto tiene lo que pasa que no viene ahora al caso pues sería generar una adicción porque entonces tu cerebro cada vez es menos sensible a esa dopamina y necesitas cada vez más consumo de cocaína para conseguir las dosis óptimas pero más allá que todo eso el problema sería que la dopamina o más que la dopamina la cocaína tiene un efecto fisiológico más amplio en todo el organismo o sea más allá de lo que sucede en el cerebro tiene un efecto muy importante por ejemplo sobre el sistema cardiovascular y tiene un efecto también sobre la temperatura corporal sobre el apetito entonces así en términos generales lo que va a hacer la cocaína es que impide también que se reciclen o que se eliminen otros neurotransmisores por ejemplo los del sistema nervioso autónomo simpático que son los que nos se encargan de acelerar nuestro corazón de aumentar la presión arterial entonces por tanto al consumir cocaína pues pasan cosas como eso se provocan arritmias cardíacas aumenta mucho la frecuencia cardíaca tendríamos taquicardias va a aumentar mucho la presión arterial vamos a tener sensaciones también de náusas aumenta mucho la temperatura corporal y el aumento de temperatura también te conduce a taquicardia y aumento de la frecuencia cardíaca también se producen temblores y espasmos musculares porque otro papel esencial de la dopamina es la regulación del movimiento quizá esto a la gente le suene más por el Parkinson que es una enfermedad en la que hay bajos niveles de dopamina se pierde la regulación inhibitoria del movimiento entonces tienen movimientos descontrolados al consumir cocaína también podemos tener estos temblores espalmos musculares y luego las partes más cognitivas esa sensación de inquietud de desasosiego que tienen incluso de paranoias que pueden tener estas personas en el caso de estos desgraciados incidentes asesinatos pues el consumo muy elevado agudo puntual de cocaína probablemente lo que les produjo fue muerte por infarto de miocardio por una taquicardia excesiva infarto de miocardio un aumento de presión arterial muy alta además esto lo consiguen de varias maneras el sistema fisiológico tanto acelerando el corazón no solo las veces que el corazón hace contracción sino la fuerza con la que lo hace y además haciendo vasoconstrición constriñe cierra nuestras arterias para reducir el flujo y sobre todo para aumentar presión entonces una mezcla de hacemos que el corazón vaya más deprisa pero reducimos el flujo que llega a las arterias coronarias el corazón que al ir más deprisa necesita más oxígeno en cambio recibe menor cantidad pues bueno es como un cóctel perfecto para que el corazón acabe fallando que es probablemente lo que les debió pasar a estas chicas y el consumo bueno aparte de que se utilizarían dosis muy altas y justamente la mucosa vaginal y anal están muy vascularizadas entonces la absorción al sistema sanguíneo es muy muy rápida y debido a las dosis altas pues el efecto es más más dramático entonces el efecto más dramático porque todos lo son pero el más importante en este caso es el que haga sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos que lo hace además de muchos muchos mecanismos o sea a través de muchos mecanismos básicamente es la cocaína impide que se elimine el neurotransmisor natural que utilizan estas células para comunicarse las que regulan el corazón las que regulan el vaso sanguíneo y las que regulan la temperatura entonces hace que estén más tiempo dándose esa acción de esas moléculas entonces incrementa todas esas acciones que son acciones naturales que tú necesitas pues para poderte hacer deporte por ejemplo o en una situación de nerviosismo o en una situación de miedo entonces la presencia de esta droga que además no sé ahora mismo si en el caso se sabe si estaban mezcladas o no con alcohol porque con el consumo de alcohol se incrementa todavía más que el alcohol también va a inhibir ciertos canales iónicos en las células del músculo cardíaco pues favorece todavía más la presencia de las arritmias otro factor también es la temperatura normalmente la cocaína digamos que da más no sé si llamarle subidón o simplemente tiene un efecto más dramático en cuanto al sistema cardiovascular cuando estamos en ambientes más cálidos en temperaturas más elevadas por lo mismo porque el aumento de temperatura también te acelera este trabajo cardiovascular el conjunto de todas esas cosas pues es lo que probablemente vamos a acabar seco la vida de estas chicas te digo que efectos de la cocaína a largo plazo hay muchos en los consumidores crónicos pues incluso se ha visto que puede favorecer la presencia de placas de ateroma problemas de coagulación que también es algo que pudo pasar aquí que aumenta la coagulación sanguínea hasta el punto que colapsa las arterias lo que pasa que eso ya te digo que son más efectos a largo plazo si esto ha sido rápido ha sido infarto agudo de miocardio probablemente provocada por ese aumento de la frecuencia y de la fuerza del corazón sumado a la vasoconstricción de las arterias coronarias depende de la pureza depende de la persona que reciba esa sustancia si está habituada o no está habituada son factores pero con 4 gramos ya es letal estamos hablando de 9 gramos con una pureza de un 80 y pico por ciento ahora puedo decir un 83 o un 87 en ese prisma nosotros los que fuimos fuimos teniendo esa información y poniendo un denominado común de todas ya que voy a decir bueno fulanita meganita que nos lo contaran efectivamente hay un denominado común aquí que es el que con todas prácticamente se portaba de la misma manera y es que hay una serie de parámetros muy curiosos con este individuo que además no hemos encontrado en la literatura criminal del mundo y mira que hemos mirado a nadie que haya cometido los crímenes como los ha cometido este individuo que ahora lo podemos decir porque está en sentencia hechos probados claro porque estamos acostumbrados al típico individuo que va con prostitutas y la se estrangula con una media con un tal como ha pasado en Valencia que ha pasado con una de las últimas estamos acostumbrados a que las apuñalen a que las ahoguen o sea pero que un individuo las mate metiéndoles cocaína por sus orificios naturales no hay en la literatura criminal entre otras cosas porque la cocaína vale mucha pasta y entonces tiene que ser un individuo que maneje cantidades ingentes de cocaína como es este individuo pero es que además sí que hay en la literatura podemos decir que en la literatura hay bueno pues lo que llama muerte por intoxicación sobre dosis cuando le meten cocaína empiezan a ponerse de cocaína en fiestas blancas pero no hay ningún episodio en la literatura criminal nadie tan perverso que lo que haga era y meter cocaína por sus partes a traición para observar cómo se retorcian cómo se se ponían espasmódicas cómo cómo alucinaban cómo la sobredosis que les llegaba era tan brutal que él disfrutaba viendo cómo ella se retorciaba entonces claro eso no se ha visto porque además hay otro dinamitado común este individuo no va a practicar sexo hoy en día o sea su intención no es practicar sexo que es lo normal cuando contratas a una prostituta cuando contratas a una prostituta no quieres que te haga un sombrero o macramé vas a una prostituta a lo que vas pero era el coger a una prostituta era el medio para conseguir su fin que es ver morir a una persona habiéndole no inyectado porque sabemos que en la literatura hay muchas que han muerto por sobredosis porque les han inyectado heroína les han dado heroína caducada o metanfetamina pero en la perversidad de que el sujeto les introduzca cantidades de cocaína del tamaño algunas relatas del tamaño de un garbanzo claro yo no me he tomado cocaína en mi vida pero yo cuando veo que se hacen una raya que es un poquito que además va adulterado que va con polvo de talco que va con otro tipo de sustancias y la gente alucina y flipa en colores que tiene que ser meterse una porción del tamaño de un garbanzo por el recto con cocaína al 99% pues eso es como meterle a un ave pino gasolina de 98% y darle al acelerador eso quema el motor en este caso si esto es importante de hecho nos consta un informe del jefe de droga de aquí de Valencia y nos explica es un informe que es corto pero contundente de hecho este es el jefe como digo de salud pública viene al juicio y nos explica como entra la droga normalmente por los contenedores del puerto y que luego se corta esto es algo que todos habremos oído alguna vez se corta con diferentes sustancias vale y entra en un 81 prácticamente en un 82% la pasta de cocaína bien nos dice que nadie nadie puede manejar droga con ese nivel de pureza si no es un narcotraficante y hablo de narcotraficante no hablo de que pasa la que está cortada ya o sea a esa cocaína solo puede acceder quien es un narcotraficante nivel medio ya vale y a raíz de esa gran pureza se producen estas sobredosis evidentemente el cuerpo no puede aguantar por mucho que alguna de ellas hubiera consumido previamente el cuerpo no puede aguantar ese nivel de pureza es imposible 84 y además en grandes cantidades y que se sigue absorbiendo constantemente mientras eso esté ahí lo que me extraña es que las chicas que han sobrevivido se hayan podido salvar porque realmente es muy muy peligroso habréis hablado un poco sobre los como les llaman los muleros las personas que pasaban que traficaban con droga también vía anal y cuando se rompían las bolitas de látex o las protecciones de látex en las que lo metían pues podían fallecer fallecían muchas veces tengo entendido que las metía sin ninguna protección o sea la bola tal cual así que se empieza a reabsorber desde el primer minuto entonces estas chicas tienen no sé algún tipo de protector cardiovascular que las haya que las haya salvado es bastante sorprendente la verdad eso trae había otro denominador y es que no solo eso era como el culme cuando la resistencia sino que las masajeaba las ponía las embadurnaba llega alguna a decir que dice a mí me puso como una croqueta o sea la puso claro tiene en cuenta que la piel es otro de los es un receptor para la piel absorbe no tanto como la vagina y como el ano pero la piel en un momento en el que tú estás sudando porque hay algún juego amoroso porque te han dado varias de ellas cuentan como no llegan a verlo pero sí que notan la bebida algo rara la extrañería que para prepararlas es echar algo en la bebida aquellas pierden un poco el sentido prácticamente a todas las embadurnas de cocaína claro pues claro si vienes a una fiesta blanca como mola pregunta que este tío tiene coca con tubo ellas llegan a describir bolas de cocaína del tamaño de una pelota de tenis que la saca él luego le quiso decir que eran ellas las que la llevaban una chiquita que se dedica a la prostitución y que cobra 50 euros va a llevar una bola de cocaína que vale 30.000 euros tú no estás bien tú te crees que eso lo demás somos tontos ese era su argumento dice no no es que la cocaína la llevaban ellas que casualidad que todas las prostitutas que con las que te han liado llevaban todas medio kilo de cocaína que es lo normal que es lo que llevan en el bolso las prostitutas suelen ser 50.000 euros en cocaína tú te crees que van a llevar una bola del tamaño como alguna describe de una pelota de tenis que el equivalente puede ser 50, 60, 70, 80 mil euros porque además luego todo eso se mezcla tú te crees que lo llevaban en el bolso es lo normal para que tú le pagues 150 euros por echar por echar un en fin ese argumento vino el laboratorio en jefatura es la típica cocaína que tienen los traficantes que es la previa en paquetes que van paquetes tipo tabletas de chocolate gordas y eso se corta y luego se mezcla 40 veces hasta que llega con su piedad final completamente adulterado la gente normal no lleva cocaína ni siquiera los que van vendiendo por la calle no llevan en el bolso una pelota porque no es que les cortaría la mano o no a los traficantes es que además lo venderían a los dos minutos no tiene un sentido o sea alguna describe trozos de cocaína del tamaño de una pelota entonces él claro ellas pensando que las prostitutas como mola esto se van a poner de cocaína ven toda esa cocaína él les da cocaína en exceso las masajea con la cocaína aquellas absorben la cocaína por el cuerpo imaginaros no me estoy imaginando el tema yo con una coca cola ya no duermo pues imagínate con eso embadurnado me tiro por un balcón y entonces claro las chicas no solo que las embadurnan mientras hace puede que en algunas de ellas hay sexo todo lo que tú quieras y tal porque bueno el tiro tampoco va a disimular todas pero claro si luego después de eso que tú has conseguido que la piel absorba la cocaína cuando la vas a penetrar hábilmente porque el tío hace magia cuando él va a introducir el miembro antes te coloca un chinarro de coca pura y se lo mete pues lógicamente la mujer a los dos minutos la prostituta que ha absorbido esa cantidad de cocaína imaginaros desde el punto de vista médico la barbaridad o sea si no quieren matarla tú no estás bien de la cabeza o sea porque además pero sí que sabes el efecto que tiene o sea luego la única opción es que las quiere matar no hay otra porque es que sabe que el efecto que produce la introducción de cocaína por eso pero si es en la nariz y mira como se pone la peña pues tú imagínate por ahí o sea él es consciente porque además no es ningún no es el clásico junkie que va arrastrado por las calles que vemos en las pelis que va babeando y que está retrasado en tanto este es un tío que tiene estudios es un tío que la cabeza la tiene muy bien que hace triatlones que hace maratones o sea es un tío que hace eso y no se mete coca como se metía o sea él no va allí a meterse coca ¿vale? ya te digo a todas les dice que él ya viene puesto no, yo ya vengo puesto tú ahora te toca a ti claro porque tú estás consciente estás controlando la situación estás dominando la situación esa es un poco la clave yo que tenía un expediente de expulsión igual que el de Algeciras tenía un expediente de expulsión que no se había ejecutado lo cual el tema de los expedientes de expulsión son casos para para psicológicos porque bueno no se ejecuta este tenía su expediente de expulsión pero bueno ciertamente él bueno de todos es sabido que él era narcotraficante ¿vale? ya tenía una sentencia de la audiencia provincial de Pamplona que fue ratificada por el Supremo y ya había cumplido pena de prisión en Italia por tráfico de drogas todas las chicas manifestaron que la droga la traía a él y bueno esto es algo que es Vox Populi ¿no? bien pues vale de la fiesta blanca es que la score contratada te suministra la droga obviamente bajo previo acuerdo ¿no? obviamente bajo previo pago y utilizando ella bueno una figura de un tercero de alguien que ella contacta y que trae la sustancia cuento eso de la experiencia personal ¿no? o sea no es una cosa que nos hayamos inventado abajo para ver qué decimos aquí yo estoy contando lo que he vivido principalmente era eso ¿no? si usted me permite es que yo no sé realmente en el fondo del alma quiénes son las chicas que me están acusando entonces si yo pudiese identificarlas yo diría sí, mira esa tal vez sí, esa no yo hablé con absoluta claridad a la guardia civil absoluta claridad yo no estoy para engañar a ustedes y lo siento en el alma por la familia y por el dolor que he causado por hacer ese acto pero yo no le he quitado la vida a Marta ni a ninguna de las otras chicas con rotundidad incluso yo consideré que esto era asesinato y me mantuve en asesinato y también te digo que si solo hubiera se hubiera juzgado el caso de Marta Calvo ojo ojo porque no había ninguna prueba más que la declaración de él que ha mentido diciendo que lo que quedó claro en el juicio es que no hubo descuartizamiento entonces ¿qué ha metido en cuanto al descuartizamiento? vale pero al haber más víctimas tú ya interrelacionas porque es el mismo modus operandi repetitivo y por visa tractiva tenemos la acusación contra Marta de asesinato el testimonio de estas víctimas repetitivo sin ponerse en contacto de una forma espontánea cada una contaba lo suyo y conecta y gracias a que las pruebas objetivas periciales han sido repetitivas en todos los casos pero porque yo creo es que aparecieron muertas porque no estaban es que esta es la primera que se muere en su casa es que con las otras no estaban estaban en casa de ellas entonces es la primera que muere en su casa y en las otras sale por piernas valga la expresión de hecho en la primera se ve el vídeo de hecho cuando se van o cierran en la puerta en el vídeo de cámara de seguridad se ve él sale y deja la puerta abierta vale ojo hay que escuchar el testimonio de la compañera de piso cuando nos dice que se le murió en los brazos quiero decir claro es que esto es muy duro esto es muy duro al final quiero decir parece que que ya no sé yo en mi caso no sé quizá de contarlo tantas veces parece que lo enfrío un poco pero es muy duro lo que se ha escuchado claro es que esto vamos a ver esto es lo que he dicho antes si él dice cuando va Marisol a su casa dice yo tengo aquí la invocación de mi hija y dice sí es cierto yo estuve anoche con Marta pero esta mañana se ha levantado y se ha ido y ya no sé nada más de ella se acabó se acabó que vayan y busquen a Marta o él llama a emergencias y dice mire no se ha pasado esto o sea nos hemos corrido aquí a una fiesta y y esta señora ha fallecido ¿quién le va a acusar a él? porque es tan rocambolesco decir o sea ¿te crees que le van a decir? no es que has sido tú quien se ha metido la droga ¿quién le ha metido la droga? es que eso es que es muy extraño sí sí yo entiendo que él y otra cosa otra cosa es muy importante si finalmente no conseguimos acumular todos los procedimientos que se estaban llevando hemos de recordar que el nuestro se llevó a una alcira aquí en Valencia una de las fallecidas estaba en instrucción 14 la otra estaba en instrucción 20 si no conseguimos acumular todas esas investigaciones en una sola que finalmente la llevo instrucción 20 te puedo asegurar que se hubiera librado se hubiera librado de mucho de mucho y lo que es lamentable lo que es lamentable es que si a esta persona esta persona venía en coche con su abuelo desde Pamplona con no recuerdo los kilos de cocaína que llevaba en el coche de una pureza del más del 90% que eso no está en la calle solamente lo tienen los narcotraficantes lo pillaron en Pamplona y lo dejaron libre bajo fianza cuando lo dejan libre bajo fianza hace toda la masacre que ha hecho encima que tú dejas a esa persona libre bajo fianza siendo un narcotraficante que sabes que te puede pagar esa multa encima es que este señor el Jorge Ignacio Palma estaba sin papeles tenía los papeles caducados si ese señor lo hubiera cogido y lo hubiera deportado a su país mi hija y todas las chicas y las otras dos que sepamos estarían vivas luego también es muy curioso que cuando los médicos forenses evidentemente quieren trazarle un perfil un perfil psicológico y psiquiátrico de este señor hablan con él se entrevistan con él no recuerdo si ellos van a prisión o hay un traslado desde prisión hasta el Instituto de Medicina Legal eso no recuerdo cómo fue pero bueno de todas formas tampoco tiene importancia hay una primera entrevista con él y dice mire queremos hacer esto sí, sí, sí porque él es muy muy solícito es muy agradable cuando hablas con él entonces bueno le dicen que prefieren que hable con su abogado y que mire no usted hable y luego si usted quiere hacerlo vale pero para que él tenga toda la información y el abogado le dice mira bueno pues haz lo que quieras y sí que tiene dos o tres no recuerdo ahora entrevistas con los psicólogos le pasan unos test y hay muchas curiosidades en los test nos lo dicen los forenses en el juicio dicen bueno la primera curiosidad es que él se pone a hacer los test y los hace en lápiz o sea y dice bueno como haces un test en lápiz no lo vas a borrar y bueno pues esto lo atribuyen a que él no se fía de nadie él piensa que bueno pues a ver si me cambian las respuestas y entonces él de forma impulsiva empieza a explicarles su vida sin que ellos le pregunten la gran mayoría de información que obtienen la obtienen porque él voluntariamente empieza a contar empieza a hablar nos dicen que bueno pues que él lo que intenta es manipular es un manipulador es un vale entonces intenta manipular pero claro a unos médicos forenses tan abezados como estos no los puede manipular y entonces cuenta unas cosas bueno pues un poco sin sentido como por ejemplo lo de me puse nervioso y descuartizo un cadáver es que es es inaudito entonces bueno ellos le trazan un perfil y claro el resultado de esa prueba de ese informe pericial no es el que le espera él no espera que digan que es un narcisista que es un psicópata porque no empatiza con nada que es un mentiroso compulsivo él no espera ese resultado por tanto en el juicio nos dice que es que los médicos forenses bueno dice no solo de los médicos forenses sino de la guardia civil incluso de nosotros de los abogados nos dice una frase muy curiosa que es que conocemos la vida de oídas o sea no sé yo el paralelismo que le doy es no os enteráis de nada pero y es muy curioso también que hay un momento en que bueno le pregunta a su abogada a preguntas de su abogada que bueno pues que porque lo descuartizó dice esto y hay un momento que dice es que yo no puedo luchar contra un estado claro y dices bueno es que o sea él quiere hacer ver al jurado que hay una confabulación judeomasónica contra él y a la pregunta de cómo es posible que su ADN aparezca debajo de las uñas de la segunda fallecida de Valencia dice pues no sé si no han manipulado las muestras otra más o sea aquí en España no hay otra cosa que hacer que cambiar muestras y manipular muestras ¿no? entonces sus respuestas son bueno la defensa pensaba que iba a conseguir algún tipo de circunstancia atenuante o eximente y al revés confirmó lo que las acusaciones manteníamos a ver tú cuando ejerces como abogado en este tipo de delitos pues te las ves venir te las ves venir y lo que pasa pues que tiene que haber para confirmarlo un informe tiene que existir un informe que lo confirme en este caso el informe psiquiátrico no sé la jugarreta que me iban a hacer los forenses aquí tergiversando todo no me presto no me presto a esa prueba claro yo no confiaba ya porque yo veía cosas raras dentro del juicio yo no he matado a nadie ni he abusado de nadie y ya me están acusando de eso desde el principio ya empecé yo a ver que la cosa iba por ahí ¿cómo me iba a fiar yo de un poco del sistema? a mí ya me daba susto si lo hacía con lápiz igual me lo podían cambiar y después ¿qué iba a decir? estamos ante un asesino en serie que mata de forma exclusiva con un sistema que nadie hasta la fecha había utilizado y que además es una sesión en serie o sea básicamente esa es un poco la conclusión y que probablemente haya matado más yo creo que se ha llevado por delante o a colombianas o españolas que puede que estén enterradas en el mismo sitio miren señores de jurado por parte de la acusación me imagino que debe ser por parte más de la fiscalía y de investigadores a mí se me contaminó mi defensa a ver llámonos a lo que le he preguntado sí sí es que a qué quiero a qué quiero referirme yo le dije al abogado y él lo vio el día que yo salí el 14 para una recolección de muestras en la casa de Manuel él vio que yo me corté el pelo y me dijo ese día me dijo oye que te vamos a hacer una prueba del cabello no te vayas a cortar el pelo yo le digo pero me lo dices ahora pero si ya me lo corté hermano yo me había cortado el pelo yo me había cortado el pelo en prisión a los pocos días de entrar porque claro me sentía desaliñado vale esto tiene más bueno ya para informe pero es igual yo le quería preguntar no es la única cosa perdón María no es la única cosa que ha hecho la defensa para 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 no es el único exceso que ha hecho en el ejercicio de sus funciones aquí hay muchas otras cosas que seguramente no vienen a caso de explicar pero que se han excedido sin contar la campaña de desprestigio fuera de la profesionalidad que ha hecho la acusación particular porque ellos no son quienes para decir que yo soy un psicópata y me dicen ellos están haciendo su trabajo señoría yo tengo que protestar tengo que protestar pero no son técnicos ellos no son técnicos no pueden decir eso porque no son técnicos eso lo puede decir un perito eso lo puede decir un perito eso no lo pueden decir ellos y desde el minuto cero señor Palma me puede hacer caso por favor y no hacer apreciaciones eso se dividirá en el informe y ahora estamos practicando un interrogatorio por favor se aportó autos un peritaje muy importante muy importante que elaboró Vicente Garrido junto a Juan Juan de Dios Vargas que es la persona que también vais a entrevistar y en este en esta pericial se entrevistaron todas las chicas que habían sido víctimas de este psicópata y se quedó absolutamente claro y quedó absolutamente constancia de que este sujeto es un psicópata de libro por lo cual no cabía ningún tipo de eximente para él que sabía perfectamente lo que hacía y que aún a pesar de las consecuencias que podía tener sus actos libidinosos llevando a la muerte directa a estas chicas él seguía una y otra vez desgraciadamente esa pericial no se contempló en el juicio porque se determinó que era demasiado tajante incomprensible absolutamente esta decisión bueno es que él siempre se ha negado a declarar la única declaración que constaba de él era la que le hizo a la Guardia Civil cuando se le lleva dependencias judiciales para decidir sobre su situación personal si se le ingresaba en prisión o no se negó a declarar se ha negado siempre a declarar únicamente declaró en el juicio pero bueno declaró únicamente a las contestó únicamente a las preguntas de su letrada no quiso contestar a ninguna de las acusaciones y tampoco al Ministerio Fiscal entonces bueno nosotros la única versión que teníamos es la que él da cuando va al cuartel porque ya te digo que siempre se negó a declarar él decía que quería aclararlo todo pero bueno si quieres aclararlo y no hablas pues es difícil vale entonces a ver lo vi porque estuve en el despacho de la juez físicamente con él pero evidentemente yo con él no he tenido ninguna conversación pero tampoco tiene ningún sentido estrategia de defensa que teme es una estrategia de defensa no 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 es una estrategia de defensa letrada eh quiero dar un buen perfil cara al jurado pero temo las preguntas que me vayan a hacer las acusaciones particulares luego como puedo llegar a no desvelar para que no me pillen en contradicciones o no me pillen en ningún renuncio o utilicen ese interrogatorio contra mí eh por un lado pues no contesto a ustedes y por otro lado quiero generar una o quiero dar una buena presencia a los miembros del jurado y por lo tanto a ustedes lo que quieran ¿por qué? porque el jurado no tiene ni la experiencia ni va a poder ejercer a la pregunta la repregunta es decir si yo le pregunto a un individuo oiga usted entra en la habitación y me dice no yo no entré oiga es que resulta que está mintiendo porque hay una cámara que lo observó que una explicación a eso eso es la repregunta a esa pregunta pero el jurado que tiene que formular preguntas por escrito no tiene esa capacidad el jurado se va a quedar con la respuesta de no entré y nos quedamos ahí entonces ante ese temor que ya hay evidencia que está ocultando algo o que teme a que se le pueda pillar en renuncios pues omite contestar no se puede dejar un tema tan grave en manos de un jurado que además está distribuido como está distribuido y organizado toda esa gente que estaba juzgando a Parra tenía que haber sido aislada en un hotel hasta que aquello terminara y sin medios de comunicación nada más que debatiendo normalmente se hubiera terminado antes y bueno no quiero decir que el verdicto fuera otro distinto pero es que eso hay que hacerlo en todos los casos de jurado uno puede decidir sobre la vida de una persona y de casa a ver la tele a poner el telediario y todas las cadenas hablando hoy el juicio de Parra no sé qué vamos yo en mi opinión bueno tú imagínate que sale a suelo o sea llega el jurado y dice pues por lo que sea podrían haberlos tocado perfectamente estamos hablando de una organización criminal narcotráfico o sea fíjate si no tienen dinero para tocarlos y no será la primera vez que han tocado el jurado o sea simplemente en la puerta de casa y cuando va a llegar cuando está llegando a casa le tocan y le dicen mañana tú qué vas a decir chaval como se te ocurra tal antes que tocaran se acabó la historia aquello la sala está en la propia dignidad de la justicia no se puede hacer en salas como la que se hizo allí no hay dignidad no hay medios un juicio de la importancia que tiene aquello es como si estuviéramos en un huateque no a mí no me gustó nada de hecho hubo un incidente y es que los periodistas que se ponían detrás de los jurados llegaban a hablar con los jurados y hubo un momento en el que la presidenta cuando yo me acuerdo que fui una de las veces yo iba como abogado cuando iba como abogado también y por eso he terminado letrado una de las veces se prohibió que se pusiera nadie detrás de los jurados porque es que estaban la línea de periodistas con los ordenadores y los jurados delante y oyendo lo que decían y los otros comentando pero ¿qué me estás contando? claro ni siquiera el sitio físicamente cuando estamos acostumbrados a que vemos una serie vemos películas sobre todo las americanas y llega el juez que suele ser negro o mujer y llega allí se levanta todo el mundo el tipo está en lo alto controla el aulacil nada nada aquello o sea de hecho hay gente que va de visita y cuando ve aquello dice ¿esto es un juicio por asesinato? ¿esto? un frío allí que pela o un calor que pela en un sitio donde estamos todos a la misma altura donde tienes al acusado allí que además estás al lado y que estaba pero si la policía estaba controlando yo me acuerdo cuando le dije a Marisol mira la policía está controlando pero está controlando a nosotros porque tenemos al acusado muy cerca está controlando a nosotros la policía no está protegiéndolo a él porque a él ya tiene a dos para que desproteger está porque estamos tan cerca que no es la primera vez que ha asaltado a uno y le ha tizado ¿entiendes? entonces yo no le veía a la sala dignidad independientemente de los dignos que puedan ser los magistrados los jurados que ahí yo ni se me ocurre pero a que yo no da estamos jugando ocho o diez asesinatos eso tiene que tener una dignidad no sé de la institución del sitio de aquello pues como parece un par de pueblos vamos a ver aquí las pipas con palomitas y tenemos el escenario y a mí de luego no me gusta no me gusta porque hay que darle cierto empaque ¿no? el acusado cruzando por allí por el pasillo teníamos que esperar a que saliera del ascensor para no cruzarnos con el sujeto por allí porque no lo cruzábamos no mola la gente normal y corriente que viene allí y venía de visita se quedaba como decimos en Valencia despagado y decía esto es un juicio conjurado esto es como el bar de mi pueblo es una pena o sea yo la verdad es que te da colaje porque estás harto de ir a los tribunales y bueno luego pues ver las películas y dices bueno si la gente supiera cómo es entra el magistrado y no se levantan vidios allí ni para de los buenos días ya no sé a lo mejor es una visión un poco tradicional o carca pero es que cuando vemos los juicios en Inglaterra lleva con peluca bueno joder a lo mejor aquello es pasarse pero tiene otro incluso cuando los juicios modernos lo estamos viendo el empaque que le dan la sensación de seriedad que se le da porque no solo tiene que ser la justicia justa sino parecerlo como día César ¿no? Yo estoy contento por dos cuestiones una porque se ha confirmado mi acusación y dos porque se ha producido un debate importante en cuanto a la aplicación o no de la prisión permanente revisable como jurista o abogado he introducido un debate que ha provocado reacciones cabe o no aplicar esa prisión permanente revisable porque se ha interpretado la literalidad del artículo mal redactado en cuanto a lo que es la aplicación permanente revisable mal redactado que tienen que corregir instancias superiores como el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo aunque ya la han corregido con posibilidad de esta sentencia y hay otras sentencias que han corregido la interpretación literal de la de la redacción del artículo de la prisión permanente revisable pues estoy contento ¿no? me dicen bueno he conseguido mi objetivo que condenen a este individuo y he conseguido introducir un debate que permite corregir o que va a permitir zanjar el tema de interpretación de lo que es la prisión permanente revisable en aplicación de ese artículo que hay varios varios tipos de prisión permanente revisable mi hija pagó con su vida para que este asesino no salga de donde está y y yo le he hecho justicia a mi hija y a todas y voy a continuar porque el juicio de mi hija fue un juicio muy largo muy pesado porque el verle la cara todos los días a este asesino psicópata delante es muy duro cuando yo declaré yo no pude entrar al juicio hasta que no me tocó declarar yo desde el primer día del juicio estuve en la calle estuve fuera en los juzgados dije que estaría desde el primer día hasta el fin y yo estaba fuera hasta el día que a mí me tocó declarar cuando yo entré a declarar ese día a mí la fiscal me pidió que por el bien mío declarara con Paraban como habían declarado todas las chicas porque las chicas no se atrevían a mirarlo y yo le dije que no que yo no quería ningún Paraban que yo no le tenía miedo a él el que tenía que tenerme miedo es el Ani porque el hacerle daño a mi hija ha sido su hermano y no le tengo ningún miedo y declaré declaré ante él y él no obtuvo ni la valentía de levantar los ojos de la mesa no me miraba esa bueno esa es una de las teorías que maneja Marisol la madre dice quizás bueno todo lo que podamos decir es elucubrar lo bien cierto es que no me cansaré de repetirlo el trabajo que hizo la Guardia Civil es o sea es que no no hay palabras para decir el trabajo tan duro tan minucioso bueno la verdad es que ya te digo no no y bueno también tengo que decir que un el jefe de la UCO que viene todas las semanas y se sigue se sigue tirando de todas las pistas por mínimas que sean y nos nos transmitieron cuando estuvimos como digo Manuel en aquella en aquella inspección ocular nos transmitieron que bueno pues que ellos nunca van a dejar de buscar a Marta evidentemente cada vez hay menos posibilidades pero nunca van a dejar de buscarla de hecho se pidió la ubicación de todos sus teléfonos móviles se ha rastreado el año pasado en la localidad de Señera se hizo otro rastreo porque allí ubicaba el teléfono en unas horas es decir sé que no que no van a no van a dejar de buscarla pero claro las posibilidades cada vez son menos evidentemente hay que prepararla para ambas cosas pero siempre con los pies en el suelo esto es lo importante es el ayudarle a entender que la posibilidad de encontrar el cuerpo es muy remota y más en este caso cuando sabíamos que este sujeto estaba mintiendo este sujeto se ha burlado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se ha burlado del cuerpo judicial se ha burlado de toda España y estaba claro y teníamos constancia plena de que Marta no iba a encontrarse en el vertedero después de nueve meses de búsqueda de un trabajo absolutamente importantísimo de la Guardia Civil de la UCO que se ha portado y se sigue portando durante todo este tiempo de una manera totalmente ejemplar pero sabíamos y todo el mundo sabe que Marta no fue descuartizada que toda esa toda esa explicación o toda esa defensa que él había hecho de que se la encontró muerta el día siguiente y como se asustó tanto en vez de llamar al 112 pues decidió despedazar su cuerpo esto evidentemente no cabe en una mente normal más allá de un sujeto que es un psicópata de libro pero estaba claro de que Marta no iba a encontrarse en ese vertedero ni se iba a encontrar en ningún sitio porque su cuerpo no fue despedazado y esto ha quedado absolutamente argumentado por toda la investigación la ardua investigación de la UCO de la Guardia Civil que en una exploración y una investigación detallada del supuesto lugar donde él dijo que la había descuartizado no encontró ni un mínimo vestigio de que esto fuera fuera real pero es evidente que cada vez que la Guardia Civil ha podido determinar la posibilidad de un lugar por la investigación en el que pudiera supuestamente encontrarse el cuerpo pues Marisol ha entrado como madre pues en un momento de angustia y de gran incertidumbre y de deseo de descanso de deseo de descanso porque igual forma que Antonio del Castillo está guardando una botella de zampán como dices para poder celebrar el que su hija se encuentre con el único fin de poder darle cristiana sepultura de poder cerrar de poder cerrar este duelo absolutamente imposible y devastador sabemos que ninguna de las dos Martas va a ser encontrada jamás desgraciadamente ¿vale? porque los autores causales de su desaparición se están cobijando muy mucho en sus derechos y no van a hablarlo nunca pero sería tan importante encontrar esos cuerpos porque de esa manera sí se podría empezar a elaborar o a realizar adecuadamente el duelo si no es así siempre siempre aun a pesar de tener los pies en el suelo y ser conscientes de la dificultad enorme de poder encontrarlo siempre va a existir un mínimo de fantasía mental desde la que yo me protejo y la que considero que quizás algún día mi hijo mi hija pueda pueda aparecer y bueno pues finalmente la sentencia es a 159 años de privación de libertad con un máximo cumplimiento de 40 nosotros pedíamos excepto el Ministerio Fiscal el resto de acusaciones pedíamos prisión permanente revisable entendemos que se dan los requisitos que son dos o más asesinatos y ese es el motivo por el que está está recurrida al al TSJ de Valencia y bueno pues en cuanto el juicio fue a ver los los testigos declararon sobre todo los peritos con con muchísima solvencia porque insisto verdaderos profesionales la declaración de las chicas fue aterradora 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 o sea es que esa es la palabra porque yo veía las conforme iban explicando sus vivencias yo veía las caras de los jurados y es que alguno daba hasta respingos hacía así como si eso se lo estuvieran haciendo a él y la verdad que fueron unas declaraciones la declaración de nuestra clienta de Marisol evidentemente fue muy dura fue muy dura ella le dijimos en varias ocasiones que creíamos conveniente que pusiera un paraban para no verle la cara a este señor todas las víctimas tienen derecho de hecho las otras chicas las víctimas sí que utilizaron este derecho y ella se negó ella dijo que quería verle la cara y y bueno este señor hay que decir que no levantó la cabeza en toda la declaración él miraba hacia abajo y no y no la miró en ningún momento y bueno por lo demás pues las cuestiones del juicio pues fue largo fueron cinco semanas de juicio pero bueno un resultado aceptable y esperemos que al final sea la prisión permanente revisable de encontrar el cuerpo de mi hija porque es que encima que te roban tu hija te roban tu duelo no puedes comenzar un duelo todavía porque es que todavía tienes como la esperanza ¿no? de que tu hija te va a llamar a la puerta y va a aparecer y va porque tienes esas fantasías aún porque tú no has visto el cuerpo de tu hija ¿sabes? es como por mucho que te digan que tu hija ha muerto y que tu hija murió el primer día y tal ya pero esta es muy complicada de entonces sí aún sigo sigo de baja y bueno lo que sí que es cierto que no pasó lo que en cuenta que pasó eso está demostrado cuidado porque además fíjate que no solo en la vida bueno en derecho nosotros siempre decimos que demostrar que algo no ha ocurrido es lo que se llama la prueba diabólica ¿cómo voy a demostrar yo que hoy no he comido? ¿puedo demostrar que he comido? ¿no? bueno pues el resto que hay en mi estómago no sé cómo explicarme ¿vale? pero aquí precisamente se ha demostrado lo que no ha ocurrido ojo o sea como digo a nivel jurídico ha sido complicado nada solamente le diría que está donde está porque lo ha querido ya lo dije la primera vez que yo salí en televisión se lo dije le dije tu error ha sido hacerle daño a mi hijo ese ha sido su error el hacerle daño a mi hijo yo solamente le pido que que está ahí por tiene que pagar por todo el daño que ha hecho porque son daños irreversibles y que tiene la puerta a la libertad sí pero él lo ha buscado él tiene que pagar por ese daño yo no le deseo ni el bien ni el mal de verdad no le tengo rencor no le tengo nada es que es como si yo a veces estando en el juicio yo lo tenía delante y yo decía este es el asesino de mi hija y es que y no sentía nada pero no sentía ni bueno ni malo nada era como si pues estoy igual que pague en la cárcel por todo el daño que ha hecho y que lo lleve lo mejor que pueda yo ya me apañaré con mi vida ya intentaré salir adelante y y ya está no le deseo nada malo ni nada bueno no me acuerdo ni de él no me acuerdo ni de él de verdad lo que me mantiene en vida es porque ahora hemos montado una asociación con el nombre de Marta Calvo es a lo que me quiero dedicar y a lo que me da fuerzas para vivir y me da no sé es chocante para nosotros y es chocante para el resto de la sociedad es absolutamente incomprensible que un ministerio en el que supuestamente está para luchar y proteger a las víctimas fundamentalmente a las mujeres no se haya manifestado en este caso en ningún momento con nosotros como digo hemos intentado durante todo este tiempo ponernos en contacto con todos los grupos parlamentarios y han sido muchos los que se han interesado en nuestra historia en poder ayudar a Marisol de una manera o de otra pero no hemos encontrado nunca el apoyo de Podemos o de otra en nuestro recharge Lo que me mantiene en vida es porque ahora hemos montado una asociación con el nombre de Marta Calvo. Es a lo que me quiero dedicar y a lo que me da fuerzas para vivir y me da... Es chocante para nosotros y es chocante para el resto de la sociedad. Es absolutamente incomprensible que un ministerio en el que supuestamente está para luchar y proteger a las víctimas, fundamentalmente a las mujeres, no se haya manifestado en este caso en ningún momento con nosotros. Como digo, hemos intentado durante todo este tiempo ponernos en contacto con todos los grupos parlamentarios y han sido muchos los que se han interesado en nuestra historia, en poder ayudar a Marisol de una manera o de otra, pero no hemos encontrado nunca el apoyo de Podemos, ¿por qué? Mira, yo desde el primer momento tuve la gran suerte de encontrar a Mariano Navarro, que es el psicólogo de Psicoemergencias de la Comunidad Valenciana. Un psicólogo de la Comunidad está especializado en catástrofes. Él me cogió de la mano y todavía seguimos de la mano. Yo tuve que tenerlo a él, pues fíjate, 24 horas. Cuando yo lo necesitaba iba a su consulta, cuando no era por teléfono, estábamos conectados 24 horas. Sigo a su lado y estoy en temas, pues eso, estoy con psiquiatra, me llamo una psiquiatra, me llamo Mariano, sigo sin trabajar porque no puedo. O sea, yo hay momentos que estoy bien, hay momentos que me encuentro fatal y no, no. El volver a trabajar es como si, como si ya todo hubiera pasado y para mí no ha pasado. Cuando llegó Marisol a mi consulta estaba absolutamente devastada. Recuerdo que la acompañaban dos familiares, ella prácticamente no podía ni andar ni hablar. Absolutamente afectada por las circunstancias, como es evidente. Y en un momento dado yo comuniqué a la familia la necesidad de poder elegir entre los presentes un portavoz que pudiera enfrentarse a los medios de comunicación. Evidentemente, ella no estaba en condiciones de hacerlo y por distintas circunstancias decidieron que fuera yo. Y a partir de ahí se inicia ese proceso ya de encuentro con los medios de comunicación, en el que yo inicialmente soy el protagonista en el sentido de ser el portavoz de la familia. Y mientras tanto continuaba mi labor psicoterapéutica de acompañamiento hasta que llegó un momento lento, consiguiendo ese fortalecimiento progresivo en el que Marisol ya empezó a decidir que había llegado el momento de enfrentarse ella misma a los hechos. Durante todo ese tiempo, yo siempre le estuve acompañando en el encuentro con todos los medios de comunicación. Era un requisito que ella me pedía, pues para sentirse segura, para tener un referente y para poder tener mayor habilidad y seguridad a la hora de poder expresar su sentimiento, su estado, ante las preguntas que los medios de comunicación evidentemente necesitaban preguntar. Es que para tú comenzar un duelo, tú para poder superarlo, tienes que pasar un duelo. Y un duelo no lo puedes pasar si tú no ves el cuerpo de tu hija. No puedes comenzar un duelo, son duelos imposibles. Son duelos imposibles. Y eso es porque si tú sabes lo que ha pasado, un accidente de coche, aunque te lo hayan matado, pero tú ves y te dicen, mira, pasas ahí, ves un entierro que dices, mata. Y yo sé dónde tengo a mi hija, yo sé dónde puedo ir a llorarle, puedo ir a llevarle flores. Yo eso no lo tengo. Y eso es lo peor. Está claro que la vida sigue y todo. Y podemos un día estar mejor, un día peor. Pero el no tener el cuerpo de una persona, de tu hija o de tu marido o de lo que tú quieras, en este caso es mi hija, ¿no? Que va consumiendo como persona. Es muy triste, muy triste cuando llega la noche cerrar la puerta de tu casa y saber que tu hija la tienes tirada en cualquier... ni se sabe. Eso es muy triste. Cuando llueve, cuando hace frío, dices, yo estoy aquí en mi casa, calentita, y a mi hija la tengo por ahí tirada. Yo empecé a trabajar con ella poco después de la desaparición de Marta. Y ha sido un proceso muy largo, un proceso muy duro, en el que sí que es cierto que Marisol, un ejemplo de madre coraje, ha ido fortaleciéndose para encontrar un sentido a toda esta realidad. Ese es el objetivo fundamental de un duelo complicado, de un duelo, en este caso, imposible, ambiguo, y en el que las personas tienen que aprender a reconstruir su vida de alguna manera para poder tomar conciencia de esta realidad y encontrar un nuevo sentido a su existencia. Esa ha sido mi labor fundamental durante todo esto. Situaciones muy complejas en el que digo las personas, las víctimas son la familia y quedan heridos el resto de su existencia. Él no dice dónde está mi hija ni lo dirá. Porque a raíz de lo de mi hija, cuando él empezó a salir en televisiones, empezaron a haber más denuncias de chicas que habían estado con él, chicas que perdieron la consciencia, volvieron luego en sí, chicas que estuvieron a punto de morir, chicas que primeramente fueron envenenadas por él, porque cuando quedaba con él, le invitaba siempre a una copa de cava o una copa de vino y ya ahí las envenenaba y hacía con ellas lo que quería. Chicas que no se acuerdan de nada, solamente cuando entrar en su casa, beber y no acordarse de nada más. Chicas que llegaron a perder la consciencia y afortunadamente volvieron en sí. Y cuando lo vieron en televisión, empezaron a dar denuncias y denuncias y denuncias. Hubieron ocho denuncias. Tirando del hilo de este señor, vieron que había dos muertes más. Dos muertes que los casos se habían cerrado. Dos casos que se cerraron en su día, porque esas chicas llegaron al hospital con grandes cantidades de droga en el cuerpo. Y lo lamentable es que se cerraron los casos por ser prostitutas. Eso es lo lamentable. No solamente encontrarlo vivo, que eso es la fantasía principal, pero el hecho de encontrar su cuerpo es lo que realmente se necesita para poder empezar a elaborar correctamente el duelo. Cuando hablamos de un duelo imposible, es difícil cerrarlo. Es difícil cerrarlo porque no hay un encuentro real con la persona desaparecida. Entonces, siempre queda abierta una especie de fantasía interna desde la cual yo me protejo del dolor, considerando que en algún momento mi hijo va a poder aparecer. Esto en muchos casos es absolutamente imposible y la historia de desapariciones en nuestro país así lo ha constatado. En situaciones muy complejas en las que digo las víctimas son la familia y quedan heridos el resto de su existencia. El tema de los duelos por desaparecidos es absolutamente difícil de elaborar, por lo que hemos comentado anteriormente. Pero en este caso, o en casos similares a los de Marta Calvo, Marta del Castillo, Diana Kerr, Guafa Seba, toda esta serie de chicas que han visto como un sujeto les arrebataba la vida, todavía es más complicado porque dentro del denominador común que tiene para las familias el sufrimiento por no saber dónde está mi ser querido, que en este caso se agrava porque mi ser querido no está conmigo por la intervención de un tercero que ha sido el asesino y el agente causal de lo mismo. No es lo mismo que mi hijo desaparezca un día y yo no vuelva a saber nunca más de él, que también se genera este duelo complicado, este duelo imposible, este duelo ambiguo. Pero en casos como este partimos de la base de que hay un tercero que es el responsable de la desaparición, del asesinato y de la desaparición. Entonces todo esto genera todavía mucho más sufrimiento, mucha más impotencia, mucha más frustración y mucha más dificultad para poder elaborar adecuadamente esta experiencia sumamente traumática. Entonces la necesidad que tienen estas personas es de hacer justicia. No es venganza, es justicia. Porque desde la justicia solamente van a poder encontrar la mínima paz que necesitan para poder seguir viviendo. Y desgraciadamente, pues en este país parece que la justicia brilla más alrededor del asesino que de la víctima. Era un pozo. Era un pozo porque el posicionamiento de este individuo daba... Bueno, primeramente fue como un vertedero, como un barranco, ¿vale? y allí estuvieron tres días buscando la Guardia Civil porque su teléfono posicionó en varias antenas allí mismo y estuvo dos horas ese teléfono allí. Allí no encontraron nada. Lo rastrearon todo con perros de la Guardia Civil. Perros... Allí no había nada. Allí no había nada. Estuvo la UCO. A caballo. O sea, es que lo rastrearon todo. Allí no encontraron nada. Luego también estuvieron mirando en un pozo porque también dio esa antena allí donde había un pozo. Tiraron la pared para poder entrar. Entraron... Vieron... Pusieron las cámaras dentro del pozo. El agua estaba limpia. Y dentro... Pensábamos que Marta estaba allí dentro, pero Marta, al final, tampoco estaba allí. No sabemos ni dónde está mi hija, ni qué es lo que ha hecho con mi hija. Desde el día 7 de noviembre de 2019, a fecha de hoy, y sabemos... Y no sabemos dónde está mi hija. En estos momentos, Marisol se encuentra evidentemente todavía muy afectada. Es una afectación que le va a acompañar el resto de su vida y que va a tener que aprender a vivir de esta manera, como lo está demostrando durante todo este tiempo. Pero es un duelo muy difícil en el que se ha tenido que enfrentar a situaciones muy complejas. Incluso el encuentro directo con el asesino de su hija en el juicio. Donde yo, en el momento en el que tuvo que declarar, le estuve acompañando en su declaración frente al asesino de su hija. Ella decidió que quería enfrentarse sin ningún tipo de paraban. Quería mirarla a los ojos. Quería encontrarse con esa persona que le había arrebatado a su hija. Y quería tener la fuerza suficiente como para poder mirarla a la cara y pedirle que dijera dónde se encontraba Marta. Algo que, desgraciadamente, a fecha de hoy, todavía no se ha materializado. Y es algo que, desgraciadamente, vamos a tener que aprender a vivir con ello. Mi marido y yo, y la perra de mi hija, que la tengo yo, claro, fuimos a Manuel. Hace un año y medio, fuimos a Manuel. Estuvimos mirando por todos los lados. Fui a darle las gracias también a este señor que estuvo conmigo. Porque si este señor no llega a estar conmigo, yo no estoy aquí. Sí, probablemente no me hubiera contado nada. Porque, claro, si descubre el pastel, esta gente no se anda con tonterías. La hubiera hecho desaparecer. O sea, bueno, de casi toda seguridad. Desde luego, ahora Visto en Frío es de una imprudencia. Porque le ha salido bien. Yo he hablado con ella. En fin, hemos conocido muchos programas de radio y tal. Y, claro, que Visto en Frío es una temeridad. Bueno, una madre que no hace por su hija. Bueno, una temeridad absoluta. Y, además, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está el pueblo? O sea, esto no es Valencia, que hay 40.000 personas en un barrio o en una finca y tal. Hubiera desaparecido, pero vamos, pero sin cortarse un pelo. O sea, hubiera ido al hoyo donde estaba la madre. O sea, yo se lo dije, digo, desde luego, te la jugaste yendo allí. Y menos mal que fuiste con el vecino y tal. Que si no, no lo cuentas. Es pura lógica, ¿no? Desde Marta ha hecho una labor, pues, que ha permitido llegar a esto. Desde el momento que la tiene geolocalizada y acude al domicilio del fulano este, habla con el individuo este, a partir de ahí emprende la huida. Gracias a esa actuación de una madre coraje, hemos podido llegar a donde estamos hoy. Evidentemente, el proceso de acompañamiento que iniciamos en su momento estaba dirigido a poder, como digo, fortalecerse y conseguir que en un momento determinado, pues esta persona, el autor material del asesinato y desaparición de Marta pudiera hablar. Algo que, desgraciadamente, no ha sucedido. Entonces, nos encontramos con la frustración de no haber conseguido este objetivo, de estar todavía abierta a la lucha. Y es una lucha que se va a mantener el resto de la vida. Es decir, consigamos o no esta modificación del artículo 140 del Código Penal, tenemos que seguir trabajando y Marisol tiene que seguir trabajando en su propia vida para encontrar ese sentido. Por esa misma razón, se ha creado una asociación, que es la asociación por Marta Calvo Burón, donde pretendemos poder ayudar a personas, a otras chicas en esta circunstancia, a otros familiares en estas mismas circunstancias, para acompañarles, para ayudarles a aceptar esta realidad, para luchar ante esta adversidad y para encontrar también un nuevo sentido a su existencia. Ese es el objetivo fundamental actualmente de Marisol. Ella ha modificado todo su estilo de vida y se quiere volcar a esta lucha que va a acompañarle el resto de su vida. De esta manera es como ella se va a seguir fortaleciendo y va a poder seguir viviendo en honor a su hija. Esto es el objetivo principal que tenemos en estos momentos. Lo que me mantiene en vida es porque ahora hemos montado una asociación con el nombre de Marta Calvo. Es a lo que me quiero dedicar y a lo que me da fuerzas para vivir y me da un porqué el vivir. Porque no estoy capacitada para irme a mi trabajo. Yo trabajo cara al público, trabajo en un supermercado, entonces yo no estoy capacitada ni me veo. A ayudar a gente que ha pasado o está pasando por donde yo, creo que les voy a hacer mucha ayuda. Porque ahí es donde yo me encuentro fuerte. No sé qué es lo que me sostiene, no sé de dónde saco esas fuerzas, no sé de dónde saco las palabras para ayudar a esta gente. De hecho, bueno, yo estuve en Valladolid. Hubo una manifestación, una concentración por Esther López. Y la asociación Marta Calvo estuvo allí. Estuve con la madre, estuve con el padre. Y es a lo que quiero dedicarme el resto de mi vida. Me gustaría dar un mensaje a la sociedad en general para que sea capaz de sensibilizarse ante hechos tan traumáticos como este. De que puedan apoyar causas como las que ahora estamos hablando. De que podamos luchar todos por endurecer las penas de este país. Y por, de una vez por todas, dar más derechos a las víctimas que a sus asesinos. Es absolutamente inconcebible que se vean este tipo de circunstancias. Y que por ellas, personas como los familiares, los padres de estas chicas desaparecidas, de estas chicas desaparecidas a manos de un asesino. Tengan que estar viviendo este sufrimiento absolutamente atroz el resto de su vida. Si al menos esta experiencia de pérdida de Marta, en este caso, ayuda, contribuye a un cambio en la legislación de este país. Si conseguimos introducir este supuesto dentro del artículo 140 del Código Penal, algo habremos conseguido. Quizás la muerte de Marta haya tenido un sentido para poder ayudar a otras chicas en estas circunstancias. Para poder evitar que otros criminales, asesinos, psicópatas, conscientes y conocedores de las consecuencias de sus actos. Se vean libres de una pena ejemplar como la que merecen. Quizás de esa manera podamos poner freno a estas barbaridades. Que desgraciadamente estamos viviendo y seguiremos viviendo si no somos capaces de ponerles un final. Queremos introducir un supuesto nuevo en este artículo 140 que habla de la pena de presión permanente revisable. En el cual se pene al sujeto que ha admitido ser el autor material de la desaparición del cuerpo. Y que no lo dice acogiéndose a su derecho a guardar silencio. Esto es inaudito que se mantenga en nuestro país. Porque evidentemente el preso, el delincuente tiene sus derechos. Esto es ineludible y desde luego es un avance en cualquier política de cualquier país civilizado. Que el delincuente tenga sus derechos. Pero nos encontramos ante una pregunta muy importante. ¿Dónde están los derechos de las familias? ¿Dónde están los derechos, en este caso, de los padres de Marta Calvo? ¿Dónde están los derechos de los padres de Marta del Castillo? ¿Dónde estaban los derechos de los padres de Diana Kerr? ¿Dónde están los derechos de tantas y tantas personas que han vivido situaciones tan dramáticas como estas? ¿Por qué no se tienen en consideración las necesidades de estas personas que están viviendo un sufrimiento indescriptible y que van a condicionar enormemente el resto de sus vidas? ¿Por qué tienen que prevalecer los derechos de los criminales por encima de los de las víctimas? Esto es algo que no entendemos y, como nosotros, no entiende la inmensa mayoría de la población de nuestro país. Entonces, esa lucha sigue todavía en pie y seguiremos avanzando hasta conseguirlo. Queremos, como digo, introducir un supuesto más dentro de este artículo 140, en el cual, en casos como este, en los que el criminal, el asesino, ha declarado que él fue el autor material de la ocultación del cadáver, que por esa misma razón se le condene a una pena de prisión permanente revisable. Bueno, pues las administraciones, la verdad es que esto es un tema bastante complejo porque, si bien en un principio todos o la mayoría de los grupos parlamentarios, como he dicho al principio, se vuelcan en la ayuda, después esto poco a poco se va dispersando. Es decir, es que no sé bien cómo explicar esta situación, ¿sabes? A ver cómo te lo digo. Hemos recibido, durante todo este tiempo, apoyos, ayudas, pero no siempre se han materializado. No siempre se han materializado. Tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ahora en un período electoral donde se pueden prometer muchas cosas y después pocas de ellas se hacen. No hemos recibido la ayuda que nos han prometido grupos parlamentarios en el gobierno, empezando por el Partido Socialista. No voy a hablar de Podemos porque Podemos no se ha puesto en contacto con nosotros en tres años y medio. En ningún momento. Y nosotros hemos solicitado entrevistas con cada uno de esos grupos parlamentarios y este partido en particular no se ha puesto en contacto con nosotros nunca. El Partido Socialista, en un principio, también se ofreció como ayuda. De hecho, aquí en la Comunidad Valenciana seguimos teniendo encuentros con ellos, pero desde luego no están consiguiendo ayudarnos a conseguir el objetivo principal. De hecho, hace poco tiempo se modificó otro artículo del Código Penal en el que se metía en el mismo paquete toda una serie de temas dispares y entre ellos se metió también el hecho de penar de alguna manera a aquellos asesinos confesos y que han declarado la ocultación del cuerpo de forma intencionada y se ha intentado penar de alguna manera todo esto, pero con una pena irrisoria. Es decir, creo recordar que era una pena que sumaba a la sentencia final dentro del juicio y se le penaba entre dos meses y unos poquitos años. Esto no tiene nada que ver en absoluto con la prisión permanente revisable. Esto, más que nada, realmente lo podemos entender como un insulto a todas estas familias que están sufriendo. Es chocante para nosotros y es chocante para el resto de la sociedad. Es absolutamente incomprensible que un ministerio en el que supuestamente está para luchar y proteger a las víctimas, fundamentalmente a las mujeres, no se haya manifestado en este caso en ningún momento con nosotros. Como digo, hemos intentado durante todo este tiempo ponernos en contacto con todos los grupos parlamentarios y han sido muchos los que se han interesado en nuestra historia en poder ayudar a Manisol de una manera o de otra, pero no hemos encontrado nunca el apoyo de Podemos. ¿Por qué? Pues no tenemos una respuesta. Desgraciadamente, hay muchas preguntas en esta vida que no tienen respuesta, pero esta es absolutamente deplorable. Es probable que personas que están ocupando puestos de responsabilidad, cargos políticos, tan importantes como el llevar adelante un Ministerio de Igualdad, en estos casos no hayan tenido ni la decencia de interesarse en ningún momento por las víctimas. En ningún momento. Ni conmigo en principio, cuando yo realizaba la labor principal de portavocía, ni cuando Marisol empezó a salir a los medios de comunicación y a ponerse en contacto y a tener reuniones con todos los grupos parlamentarios. Nunca lo ha hecho. Supuestamente son 11 víctimas. Bueno, nosotros consideramos que hay muchas más. Consideramos que hay muchas más. De hecho, nos hemos puesto en contacto también. Bueno, se han puesto en contacto con nosotros diferentes periodistas de Colombia para poder realizar allí una investigación sobre este sujeto y consideramos que él ha seguido este mismo modus operandi durante muchos años. Durante muchos años. Y lo que sí que es cierto y es algo que fortalece a Marisol y está reconocida absolutamente por su trabajo y por su empeño, es que gracias a ella se pudo parar a este sujeto. Porque de lo contrario hubiera seguido matando, hubiera seguido asesinando y hubiera seguido ocultando cadáveres. Uno de los pensamientos más fuertes que Marisol Burón tiene en la cabeza es que si en el caso de que Dios quiera que en algún momento su hija pudiera ser encontrada, en ese mismo lugar donde se encuentre Marta van a encontrar otras víctimas. Esto siempre lo ha dicho ella, yo también estoy de acuerdo y por esa misma razón quizá esto sea una de las justificaciones por la que este sujeto calla. A ver, yo en un principio asumí toda la responsabilidad del contacto con la prensa y sí que tengo que decir que durante todo este tiempo la prensa se ha portado maravillosamente bien con nosotros, con un trato exquisito, muy respetuoso. De igual forma conmigo, cuando solamente era yo el portavoz, pero sobre todo cuando Marisol a mi lado empezó a aparecer en los medios. Nos hemos encontrado con profesionales del periodismo altamente sensibilizados, muy educados, muy empáticos, muy cercanos, que le han apoyado, que no es... Han habido varios que han terminado llorando con ella después de la entrevista y han demostrado un nivel de humanidad increíble. Salvo en una ocasión que tuvimos una experiencia pues bastante desagradable con una periodista en la uno, pero salvo esta, todos los demás han demostrado muchísimo cariño y muchísima atención. Durante todo este tiempo, pues bueno, cuando yo llevaba la portavocía, lo único que hacía era transmitir el estado de Marisol. Tampoco tenía que dar mayor información, pero sí que nos sentíamos con la responsabilidad de poder atender a la prensa, porque era una necesidad. Y de hecho, lo que queríamos también y queremos seguir haciendo es mantener este caso como un caso mediático, como algo que no se olvide, como que esté siempre en el candelero para seguir luchando y para seguir consiguiendo nuestro objetivo. Esto va a mantenerse siempre así y de vez en cuando, pues cuando haya cualquier tipo de información nueva, como por ejemplo ahora la inauguración o el comienzo de la labor que vamos a realizar a través de la Asociación Marta Calvo, pues realizaremos una rueda de prensa y siempre, repito, hemos tenido todo el apoyo de todos los medios de comunicación. Nosotros hemos recurrido, no estamos conformes porque queremos la prisión permanente revisable, creemos que el CSJ nos dará la razón y si no la da, sabemos que él va a recurrir. Él va a ir al Supremo, con lo cual nosotros también vamos a ir al Supremo. No nos vamos a ir hasta el final, porque nosotros queremos para él la prisión permanente revisable. El poder minimizar o paliar de alguna manera todo este sufrimiento se puede conseguir cuando la administración se ponga a nuestro favor y ayuda a que este dolor inmenso se pueda minimizar a través de la percepción que tiene la víctima de que se ha hecho justicia. Hasta el momento no tenemos la consideración de que se haya hecho justicia. De hecho, es importante comentar que el veredicto al que se llegó en el juicio de Marta Calvo, un veredicto que estaba llevado por un jurado popular, fue absolutamente tajante y votó a favor de la prisión permanente revisable. Un mes después, llegó la sentencia por la juez y esto no se dio. No se dio y además, curiosamente y de forma absolutamente sorprendente, hasta se anuló o se le exculpó del delito de daño moral. Impresionante, increíble. Como que no estaba todavía lo suficientemente justificado que esta familia, en concreto la madre de Marta, hubiera estado viviendo una absoluta experiencia de dolor con el daño moral asociado. Pues, obviamente, esto es una puñalada muy importante que vivió Marisol y que hubiera vivido cualquier padre en estas circunstancias. ¿Cómo es posible que una juez diga que no se ha acreditado el daño moral a una persona cuando un asesino le ha arrebatado a su hija, en este caso, ha ocultado deliberadamente el cuerpo, acogiéndose a su derecho y cronificando un sufrimiento absolutamente indescriptible que le va a acompañar el resto de su vida? Entonces, la administración ayuda y no ayuda. Es una necesidad que todos tienen, una necesidad de enfrentarse al asesino de sus hijos, una necesidad de que ellos vean en sus ojos la fortaleza que tienen o el dolor que tienen y poder transmitirles que ellos son los agentes causales de esta realidad. Marisol tenía mucho interés en poder mirar a los ojos a este sujeto y tenía también la ilusión de que él pudiera en algún momento desmontarse y poder decir dónde se encontraba el cuerpo de Marta. Esto no lo ha hecho. No lo ha hecho porque es un psicópata. Y un psicópata no tiene un ápice de empatía. Él, en el juicio, demostró que es una persona sin ningún tipo de sentimiento. Quiso manipular todo lo que se estaba diciendo. Expresó lágrimas de cocodrilo, demostrando su sensibilidad y victimizándose él mismo para que todo el mundo viera en él una persona que también estaba sufriendo y que también estaba dolida. Absolutamente falso, absolutamente deplorable y absolutamente insultante para la familia. Si yo no le he quitado la vida a nadie, ¿por qué me va a quitar la mía? Y entonces, efectivamente, al final no pude y preferí entregarme. Con lo que eso me ha costado. Ustedes no saben lo que es sufrir dos años y medio en esta situación. Yo sé que aquí hay muchas personas que también sufren, lo sé. Pero yo también y yo soy un ser humano. A ver, tranquilo. Entonces, no, espera. Lo que quiero decir es que los investigadores, cuando yo les cuento la historia, lo que ocurrió, me dicen, vamos a ver, nosotros llevamos días investigándote. Nosotros somos un grupo de élite. Nosotros tenemos cierta información tuya. Bueno, tú nos vas a contar. Tú nos vas a contar. No que yo lo que yo digo que hice, no. Tú nos vas a describir los tres días desde antes del servicio con Marta, desde el servicio con Marta hasta que se fue tu madre. Esas dos cosas, nosotros las vamos a tener. Y vamos a ver si coinciden. Si coinciden, tu versión es atendible y podemos buscar. Si no, estás jodido. Este sujeto, como digo, no tiene ningún tipo de empatía, ningún tipo de humanidad, ningún tipo de sensibilidad. Y lo único que ha hecho ha sido matar intencionadamente, sabiendo que todos sus actos, que es la introducción, porque su modo superante era introducir bolas de cocaína de alta pureza en los órganos genitales de sus víctimas, sabiendo que esto las podía matar. Y no era la primera vez, y esto lo habéis visto y se demostró dentro de las declaraciones de los peritos, no era la primera vez que dejaba a una chica convulsionando en la cama y él salía huyendo. Entonces, estamos ante un sujeto que no tiene ningún tipo de humanidad, pero sí conciencia plena de todo lo que estaba haciendo, con lo cual no cabe eximente alguna. No estamos hablando de un enfermo mental, estamos hablando de un psicópata. Y un psicópata es totalmente consciente de lo que hace. Cada vez que este sujeto introducía droga de alta pureza en los órganos sexuales de sus víctimas, es como si le apuntara con un arma en la cabeza y le disparara. Sabía que la iba a matar. Y aún así, lo hacía. No, yo no he tenido nunca intención de hacerle daño, ni matar, ni causarle ningún agravio a ninguna de las chicas que vienen aquí a denunciar, ni de las chicas que han fallecido. Hay una anécdota. Por ejemplo, este individuo tiene una inquina personal contra las mujeres. Porque en esta causa, las acusaciones eran el Ministerio Fiscal Mujer, acusación particular, dos mujeres, tres mujeres, perdón, y dos hombres. Entonces, cuando hablaban las compañeras, este hacía unos gestos de odio diferentes y reflejaba o transmitía expresiones de odio diferentes a cuando hablábamos los abogados hombres. Cuando hablaban las letradas, vamos, llegó a insultar en más de una ocasión a algunas de las compañeras. Es decir, que se haga un análisis a ver qué le pasa con las mujeres. Tiene un trauma que ese no es mi problema, por supuesto, ni lo ha alegado la defensa. Pero claro, toparse con personajes de estas características que tengan traumas contra las mujeres, pero que lleven a agredirlas sexualmente, incluso matarlas o intentar matarlas, esto sí que es lo que hay que calmar. La Guardia Civil cree que es un caso de alto riesgo. Está intensificando la búsqueda de Marta. Una joven que lleva desaparecida desde el pasado 7 de noviembre. Había quedado con un chico a través de una aplicación de contacto. Marta había quedado con un hombre a través de las redes sociales el pasado 7 de noviembre y desde ese día se desconoce su paradero. Mide 1,65m. Está desaparecida desde el pasado 7 de noviembre cuando quedó supuestamente con un hombre. Marta, que era una chiquilla que era muy alegre, le gustaba mucho vivir la vida intensamente. Marta, que tenía muchos amigos. Era una chiquilla que yo siempre decía que yo no, o sea, todo el mundo sus amigos, que ella era una chica que era luz, porque donde entraba es que era, transmitía algo, transmitía de verdad paz. Marta, que era una chiquilla que era una chiquilla que era una chiquilla que era un hombre. Era intensa, pero a la vez era muy pacífica y tenía muchos amigos, muchos amigos. Y realmente me he dado cuenta de todos los amigos que tenía cuando realmente Marta no estaba con nosotros. porque han sido llamadas gente a través del Facebook que conocían a Marta, de todos los países, o sea, de verdad, era muy bien. Gracias por ver el video.